¡Soy de una raza noble! 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 El sur que ponerse las pilas, cuidarse un montón, redoblar esos cuidados y reforzar todo lo que puedan y que esté a su alcance porque volver a fase cero golpearía demasiado a la economía. Es verdad, y en esa zona donde está más que golpeada. Estaba bastante golpeada la zona. Cierto. Bueno, saludamos también a nuestro gran amigo Aníbal Espinola. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Saludos a la audiencia. Bueno, desde hoy empieza a correr el plazo para la propaganda electoral. Así es que, señores, señoras, desde hoy va a ver usted su muralla, los murales, todo pintarrajeado, todo pintado con propaganda electoral, ya con miras a las internas de los partidos políticos para las elecciones municipales venideras. Algunos que fueron tachados, manchados, los colorados, por sobre todo, estaban viendo las denuncias, que se van a ir y tiran pintura negra o escriben cosas y demás. Que no estaba habilitado tampoco, porque no empezaba a regir. No, no, recién desde hoy está habilitada la propaganda electoral y desde el 8 de junio la publicidad en medios. Ah, mirá, a partir de ese momento entonces. Hoy cartelería. Bien. ¿Todo lo que había pública entonces desde hoy? Sí. Y desde el 8 de junio ya con la publicidad en los medios hasta 48 horas antes de las internas, que son el 20. Ahí está. Gracias, Aníbal. Dando un avance en las noticias, saludamos también a nuestro amigo Edwin Estorre. Qué jornada la de hoy. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Cómo le va, Chiche? ¿Cómo está? Saludo para usted, saludo para los compañeros, para la gente en sus casas. Bienvenidos a la mañana de cada día. Sí, jornada interesante de fútbol hoy, jornada también muy buena. Ayer River Play, el quelito, le ganó a Peñarol 2 a 1. Siempre es bueno poder vencer a equipos de ese tamaño. Hay que decirlo, ya lo de River es espectacular, porque en un grupo donde también está Corinthians, es el segundo River y llega a la última fecha con chances de pasar a octavos de final. ¿Qué tiene que ocurrir en la última fecha de fase de grupos de la Sudamericana? River tiene que ganar y tiene que perder el equipo de Peñarol para poder tener un resultado de clasificación para River. ¿Dónde juega River? ¿Dónde? Juega contra Corinthians en Brasil. Partido difícil y duro, pero este grupo, este plantel, está haciendo cosas realmente muy buenas. De ser segundo, River se lleva 300 mil dólares. No pasa a octavos, pero en bolsa 300 mil dólares. Grandes partidos hoy, partidos que pueden ser de clasificación. Si es que gana Libertad en Brasil ante Goianiense, ya clasifica a octavos de la Copa Sudamericana. Cerro, empatando y ganando ni hablar, puede clasificar siempre que se dé el otro resultado entre América de Cali y La Guaira. Deben empatar o debe ganar América de Cali, si es que Cerro gana o empata el día de hoy. Si Cerro pierde, va a tener que llegar hasta la última fecha con chances para poder clasificar. Está bastante bien posicionado. Cerro juega a las 20, Libertad juega a las 18.15, Cerro a las 20, ante el Atlético Mineiro en cancha de Cerro Porteño, con un ambiente, como ya todos conocen, no favorable, porque ayer el capitán en las redes sociales hablaba de la deuda que tiene la institución para con los futbolistas. Generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Desde la dirigencia de Cerro hasta el hincha que hasta vende cosas a veces para poder seguir al ciclón. Totalmente, totalmente, pero en esta se normalizó mucho. El no pagar el sueldo a los jugadores. Por la pandemia. Y son... Pero antes la pandemia. Ahí está. Lo que pasa es que no es de la pandemia. A los jugadores y a los de Cerro, sobre todo, hace rato que no le vienen pagando. Todos los años hay problemas. Sin pandemia. Yo pensé que era con la pandemia. No, aquel octavo de final contra San Lorenzo y cuarto de final contra River. Dos meses le debían. Ahora se le debe tres meses y no acordaron el precio por clasificación. No le indique decir el sueldo atrasado con el personal. O sea que está todo desafectado. Por eso digo, o sea, no es de ahora nomás. Siempre hay problemas con el tema del pago. Y se normalizó tanto que prácticamente la gente se ofende cuando el futbolista reclama su sueldo. Algo que es una locura. Imagínate vos no cobrar dos meses de tu sueldo. Y que si vos salís a protestarte, viene una turba o un tumulto a decirte que vos tenés que laburar igual. Una locura. Bueno, hablaremos de todos los temas hoy en el bloque deportivo también a las 7 y media. Ya le tiramos como adelanto lo que va a ser tema de conversación en esta jornada. Ahora vamos hasta Gisela. El clima, ¿cómo va a estar este miércoles? Ya estamos otra vez en mitad de semana y Gisela te trae toda la información. 5 de la mañana, 36 minutos. Señores, arrancando esta mitad de semana, este miércoles espectacular. Vamos a ver cómo va a estar el clima. Estuvimos anunciando que se podría dar alguna baja probabilidad de lluvia para el día de hoy. Pero, 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 a ver ahora. 0% probabilidad de lluvia. Muy bien. 0% probabilidad de lluvia para aquellos que estaban esperando un cielo despejado. Tenemos 80% de humedad. Una mínima de 17, 17 grados, dos décimas. Tenemos en este mismísimo momento la máxima de 29. Y esto es lo que propone para hoy el miércoles. Vamos a ver también mañana, por supuesto. Queremos ver qué pasa con el jueves. Primera presentación breve en este turno de las 5 y media. Luego nosotros vamos al turno de las 6 y al turno de las 7. Vamos a ampliar todo. Así que no se preocupen. Mañana probabilidad de lluvias 0%. Se trasladan las lluvias directamente al viernes, sábado, domingo. Veremos qué pasa. Como te dije, quédate atenta. Quédate atento a las 6 y a las 7. Te doy toda la información. Mañana la humedad 53%, la mínima de 19, la máxima 30. Llegamos a los 30 grados otra vez en este otoño. Bueno, ahí está. Eso es lo que compartimos con ustedes como para que vayan teniendo referencia. Pero quédense con nosotros. Ahora ya nos vamos metiendo de lleno a la etapa de los diarios y a todo el desarrollo y contenido de nuestro programa del día de hoy. 5 y 38, vamos a la etapa del diario ABC Color en esta jornada de hoy miércoles a ver cuál es la noticia que nos presenta en su título principal. Colectiveros piden suba de pasajes o duplicar subsidio, consecuencia de incremento en precio del gasoil. Ante el aumento de 400 baronías por litro en todos los carburantes, argumentan dificultad para operar. Federación de Camioneros ya está preparando un paro total de sus actividades desde el lunes. Por ahora Petro Parma mantiene sus precios, sin embargo, da a entender que también subirán. En solo tres meses el producto ya se encareció 800 baronías por litro y en plena crisis sanitaria. La imagen de hoy miércoles de ABC Color tiene que ver con las vacunaciones. Mucha gente, ahora poquísimas vacunas. Exactamente, y se tienen disponibles 65 mil vacunas, mientras que las autoridades sanitarias están anunciando que para fin de mes, si es que se cumple realmente, y esperemos que así sea, van a llegar 734 mil 400 dosis. Bien, bien, bien. Esto para seguir ampliando la franja etaria. Porque con esta cifra que tenemos hoy, ¿se completa la franja etaria de los 65 para adelante? Y probablemente, lo que se haría si es que llegue a toda esa cantidad de vacunas que mencioné, se bajaría ya a 60. Y ahí el número de gente sí va a aumentar. Sí, totalmente. Bueno, vamos a presentarles a continuación la contratapa del diario ABC Color con Edwin, a ver qué nos trae lo deportivo. Bueno, tiene que ser hoy, dice el título, en la foto, una de las figuras de Cerro Porteño, el más regular tal vez, el Pica Lucena, Cerro Porteño versus Atlético Mineiro, a las 20 en la olla. Esos son los partidos de Cerro en la Copa Libertadores, también de un lado. En la foto el Pica, ahí abajo el probable, el probable de Cerro Porteño, se ve a Jan Fernández en el arco, el Beto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia, Mateus González, Pica Lucena, Villasanti, Claudio Aquino, Bocelli y Robert Morales, sería el equipo de Cerro Porteño. Atlético Mineiro estaría con Hulk, Junior Alonso también, se lo ve a Vargas, Ignacio Fernández, un gran equipo, Everson en el arco, el gran equipo de Cuca también con estas figuras y más. Abajo, gran título también para el Quelito, de esos títulos que uno los manda encuadrar, Copa Sudamericana, el Quelito tumba el invicto de Peñarol. Muy bien el Quelito, muy bien, muy bien. Hasta le daríamos más destaque incluso, ¿verdad? En lo que tiene que ver en lo deportivo, porque es admirable con el equipo que están teniendo, lo que están consiguiendo. Sí, totalmente, segundo con chance de clasificar en la última fecha. Sí, 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 fuerza, fuerza para los de River. Bueno, vamos a la etapa del diario Última Hora. Ratifican cárcel en dos casos emblemáticos de corrupción sobre facturación en compra de edificios para el MEC y por la secretaria VIP. Bueno, ex ministro de Educación Luis Riar debe cumplir tres años de reclusión y también quedó firme la condena de cuatro años de prisión para el ex-contralor general Oscar Velázquez. Vamos a este título, vacunación masiva con el aumento del combustible. Otro golpe, emblemas privados, en este caso elevaron sus precios de los diferentes tipos de combustibles con un incremento de alrededor de 400 guaraníes por litro. Bueno, vamos a la contratapa del diario Última Hora, 5 de la mañana, 41 minutos. Con toda su furia en medio de reclamos salariales del plantel, Cerro Porteño debe ganar al Mineiro para asegurar su pase a octavos. Cerro Porteño ganando, ya clasifica, como les decíamos, va a llegar a 10 puntos. Cerro Porteño, siempre y cuando los resultados también se den, incluso empatando, Cerro puede clasificar porque La Guaira y América de Cali juegan hoy, si es que empatan o si gana América de Cali, Cerro empatando también va a pasar a las 8 el partido de Cerro, a las 10 el partido de América de Cali con La Guaira. Más abajo, ganar para clasificar, también dice este título y muestra a Garnero saludando a Ramón Martínez, Libertad con la chance de pasar a octavos de final de Copa Sudamericana. 1.400.000 dólares ganará Libertad si pasa a octavos. 900.000 de la fase de grupos y 500.000 por pasar a octavos. 900.000 ya tiene, entonces 500.000 más es lo que va a ganar el equipo de Libertad. También está el probable de un lado y las posiciones a un punto del goyaniense está el equipo de Garnero. Muy bien, gracias Edwin. Completamos así estas dos tapas del diario ABC Color y de última hora con sus respectivas contratapas. Ahora nosotros seguimos en la mañana de cada día invitándote a que te comuniques con nosotros a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como así también nuestro WhatsApp, el 0181 303026. Nos vamos a los materiales que presentamos aquí en la mañana de cada día. Y Petropar mantendrá sus precios por ahora. Dennis Lichi, titular de Petróleos Paraguayos, anunció que la entidad estatal no realizará la variación de valores a diferencia de los emblemas privados que incrementaron los precios de sus combustibles en cuanto a 100 graníes por litro. En tanto adelantó que la evaluación es diaria y que el precio del dólar, sumado a las tendencias internacionales en los costos del crudo, tienen su incidencia en el futuro inmediato. Probablemente el lunes o el martes Petropar analizará los nuevos precios. Bueno, y con respecto a estos precios de los combustibles, un sector afectado tiene que ver con el transporte. Las agrupaciones de transportistas salieron al paso inmediatamente posterior al anuncio del incremento del combustible. En ese sentido, Cetrapam instó al Gobierno Nacional a tomar intervención con la advertencia de trabajar hasta agotar su stock, es decir, hasta el viernes, con la incertidumbre de que ese día no haya ningún colectivo. Según adelantó su titular César Ruiz Díaz, desde la Federación de Transportistas del Área Metropolitana solicita también la duplicación del subsidio al sector. Y por su parte, la UC Trama sugirió que el Gobierno vuelva a regular el precio del diésel para así mantener el precio de los pasajes. Asaltos y más asaltos. Ayer a estas horas le mostrábamos el asalto al personal del supermercado cuando interceptaban el auto de unas mujeres que iban a depositar el dinero. Y ahora esto, lo que ocurrió en un surtidor de Fernando de la Mora. Dos malvivientes a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y a punta de arma de fuego se alzaron con la recaudación del fin de semana. El monto hurtado sería de al menos 130 millones de guaraníes. Continuamos con otra información, nueva información con respecto a la excavación en busca de Dayana. Dayana Espinosa, ayer se cumplían ocho meses de su desaparición. La diligencia se realizó en una vivienda cercana a la casa de la madre del principal acusado, Joel Guzmán, expareja de la joven madre. En el sitio se verificó un pozo, sin embargo, no hubo resultado alguno. Dayana Espinosa, ayer se cumplían ocho meses de su desaparición. Hoy miércoles, hoy vamos a tener varias entrevistas, tenemos enlaces. Hoy también tenemos el bloque de Raúl Vega con A Mil Kilómetros del Mar. Tenemos la cocina, tenemos deportes y mucha información y más que nada con los sucesos de las últimas horas con respecto a la noche y madrugada desde visita de tortoleros, la oportunidad de poder encontrar vehículos robados y un suceso que llama mucho la atención que es lo que nos va a presentar Aníbal Espinosa a continuación. Y así es que la policía está agradecida. Todos los delincuentes se reúnen en un solo lugar y todos adentro. Bueno, estaban organizando una fiesta ruidosa, perepepe, bueno, Capilla del Monte, San Lorenzo. Al menos 30 personas fueron demoradas durante un operativo fiscal policial. Repetimos esto, en Capilla del Monte, San Lorenzo. La policía llegó hasta una vivienda donde se desarrollaba una ruidosa fiesta y pudo detener, dice la información, a quienes conformaban una banda directiva responsable de varios asaltos en los últimos días en Asunción y Departamento Central. En la casa había una guitarreada. Algunos intentaron escapar, pero ya la policía estaba instalada, rodeó la casa. Y bueno, todos cayeron de una vez. La casa se allanó a través de informaciones que tuvimos por hechos de error en varios establecimientos comerciales, zona metropolitana y zona central. Estamos prácticamente, encontramos las evidencias y los supuestos autores. Hay armas, evidencias robadas. Y estamos en pleno procedimiento. Tenemos ya identificados a los cinco. Hay varios servizos cerrados que analizamos y coinciden plenamente. Hay vestimenta que utilizaron. Se estaba haciendo un seguimiento, como dije, un trabajo de inteligencia y se encontró también, estaban haciendo una fiesta. Y bueno, se les pudo reducir, a pesar de que es un grupo bastante grande, también con el apoyo de la policía, de varios agentes de policía que estuvieron trabajando esta noche. Estaban cinco mujeres en el lugar y vamos a estar viendo eso, qué hacer. ¿Estaban tomando diáloga, fiesta, música? Sí, unas fiestas estaban tomando, estaban, digamos, compartiendo, por llamar de una manera. Estarían reunidos la mayoría de los criminales en búsqueda. Y a ese efecto se ingresó a esta vivienda y se logró la captura de la mayoría. Hay extranjeros también entre ellos. Ahí adentro hay armas de fuego y una cantidad de sustancias que ahora se está analizando para ver su naturaleza. O sea, sigue el trabajo. Hay una cantidad de más de 30 personas demoradas por el momento. Cuatro, cinco o seis personas son las que están vinculadas directamente con varios asaltos, según los investigadores principales. Amigo, ¿qué pueden decirnos sobre estas situaciones? ¿Por la aprehensión que se dio? ¿Algo para mencionar? ¿Algo para decir, amigo, que tienes algo que ver supuestamente en estos hechos? De no creer. Acá, acá, Claudio, plantea, ¿pero cómo si sos delincuente y te vas a reunir todos juntos? Y tienes razón. ¿Quién no quieres barrer con el compañero de trabajo? Pero te juro que esto parece una noticia insólita, de verdad, pero de esa de título internacional que uno lee a veces a nivel mundial y dice, esto no puede ser. Y de verdad no puede ser. Entre ellos se juntaron. Pasan las mejores familias. Pasan las mejores familias, pero miren la cantidad de lo que incautaron. Se supone que cuando hacemos algún atraco, cada uno va por su lado, ¿verdad? Claro, te escondes, pero sos un topo, no parecen lo por ni al sol. Imagínate yo como sin nada, farreando, con todos los vehículos que están ahí en la zona. Una farra de alcohol. Una que mea. Sí. La cantidad de cerveza, alcohol, y todo al aire libre. Encima esa casa tiene reja, o sea, ni siquiera en un lugar cerrado, escondido, ni nada. Me imagino que esa es la parte posterior que estaba la farra, ¿verdad? Pero ahí estaban, viste, las sillas y qué sé yo, estaban impresionantes. De no creer. 30, dicen. Bad vanidad. Bien, bien por la policía, por haber accedido a la información, ¿verdad? Bien por el que algún vecino, alguien denunció, seguramente, ¿verdad? O los ruiditos. No, ya lo venían siguiendo. No es por nada, pero el porcentaje de robos que nos salvamos el fin de semana, porque estos 30 van a estar adentro. Sí. Lo tienen que hacer porque el departamento central está rebasado en cuanto a inseguridad. Sí. Todos los días un asalto. Como mínimo. Y hoy tenemos varios materiales con respecto a presencia de tortoleros, ¿verdad? Que ya hicieron de las suyas otra vez, en la noche madrugada. También. Y varios sucesos que se dieron en robos. De hecho, sobre este tema, Aníbal Bastard y Coletzan seguían haciendo el seguimiento, porque ya están detenidos estas personas. Sí, 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 enseguida, porque amerita, amerita, porque como se está presentando, realmente fue un golpe importante de la policía. Entre ayer y hoy nomás tuvimos uno de 100 millones y otro de 130 millones de asaltos, robos, ¿verdad? Y esos son, tal vez, los más grandecitos. Después, ¿cuántos robos y asaltos menores tenemos? Sí. Bueno, ahí están los rostros de algunos de los detenidos. Enseguida, Duy Coletza nos va a estar brindando la información, justamente, de la comisaría para poder tener la información actualizada con respecto a este tema. Y de los 30, ¿cuántos son los que realmente están vinculados a estos asaltos? Antes de ir a la pausa, vamos a agradecimientos de las marcas. Así que, Duyne, te escuchamos. Sí. Música Miércoles 19 de mayo de este 2021, 6 de la mañana, Un Minuto, señores. Música ¿Viste cómo cambian los pasitos? Todos los días pasitos. Este es para que lo practiquen en casa. Estoy ensayando a ver si me contratan de algún programa después, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, según lo que está dando de referencia nuestra directora acá. Vinader, me está llamando Vinader, dice Espino, que tiene mi teléfono. Bueno, vamos a los datos del tiempo, que sea un buen día, mitad de semana. Por lo que veo en imágenes de fondo, tenemos la promesa de un buen miércoles. Miren ustedes lo que está el miércoles. Creo que se viene con todo, ¿eh? Se viene, se viene un día precioso. Así que aprovechemos. ¿Quién está? ¿A quién saludamos? Julio Mato. ¿A quién? Hugo. Hugo. Hugo López. Huguito López. Pero ahí, Hugo no está. Esa es la antena. No, 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 no. Pero quiero saludar, porque siempre que veo esto, digo, alguien está trabajando afuera y hay que recordarlo, ¿verdad? Entonces aprovecho ya. ¿O subió a la antena, Hugo? Sí, Huguito suele subir a la antena de vez en cuando, sí. Bueno, vamos a saludar a todo el plantel, a todo el equipo. Tenemos a los móviles exteriores también. En un rato vamos a ir con ellos. Pero ahora quiero, por supuesto, ya acompañarlos a todos ustedes con lo que corresponde a los datos del tiempo, meteorología, el clima, señora, señor. Así que vamos con esto, ¿sí? Comenzamos en este turno de las seis con el tiempo. 18 grados, la temperatura actual, 18 graditos, ideal para estar saliendo de la camucha, si hay que ir a trabajar. Yo creo que no hace falta tanto abrigo, una camisita, algo tranqui y ya estás como para batallar. El resto del día, si viene con aumento de temperatura, estaríamos llegando a los 30 grados. Y no lo digo yo, lo dice meteorología. Mirá, 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 mirá. Vamos a poner la placa, por favor, completito con estos datos para que la gente vaya observando. De fondo tengo el WhatsApp que explota. Chiche preguntaba recién cómo venimos con los mensajes de WhatsApp. Explota nuestro WhatsApp, así que comunicate vos también. La probabilidad de lluvias que teníamos ayer ha cambiado. Teníamos 10%, ahora 0%, la humedad 71%, la mínima 17%, la máxima 29% y estos 18 grados que nos acompañan en este preciso momento del miércoles. Bueno, estos grados de máxima, ¿cómo los alcanzaremos? ¿Cómo va a ir variando la temperatura? ¿Cómo? Ya te digo, por horas te voy a contar. Mirá, según las horas, ¿qué nos espera a las 8 de la mañana? 20 graditos. A las 10 de la mañana 24, para las 12 tenemos 28, a las 2 de la tarde 29. Para las 4.28 y baja otra vez a 24 la temperatura ya por las 6 de la tarde. Así que bueno, agradable temperatura durante esta jornada de miércoles. El jueves, ¡epa, epa, epa! El jueves es 30 grados de temperatura, la probabilidad de lluvias de 0%. ¿Vas a lavar el auto? Metele nomás sin problema. ¿Vas a lavar la ropa? Metele sin problema la ropa. Probabilidad de lluvias 0%, humedad 53%, la mínima 19 grados. Vamos a ver al resto del país cómo se va a estar sintiendo hoy con la temperatura mínima y máxima. Vamos a observar ya esa gira que solemos hacer y el sol que va saliendo. ¿De qué zona sale el sol, Aníbal Espínola? De allá por... Limpio, piquetecue. Piquetecue, ahí ya, ahí sale el sol. El sol desde ahí nos saluda y dice, buen día. De atrás de la casa de Aníbal, exacto. Del patiecito, ¿eh? De ahí atrás. Sí, patiecito, sí. Así tal cual. La humildad de Espínola. Vamos a Concepción, 18 la mínima, 33 la máxima. Un día parcialmente soleado. Vamos a seguir hasta Pedro Juan Caballero, 17 la mínima, 29 la máxima. Similares temperaturas tienen en la mínima y máxima hoy los amigos de Pedro Juan Caballero. San Pedro, 17 la mínima, 32 la máxima. Calorcito para San Pedro el resto de la jornada, ¿eh? Vamos a Coronel Oviedo, 29 la máxima, 15 la mínima para todo el territorio nacional. Una combinación entre el cielo parcialmente nublado, aparición del sol por momentos. El este del país, 12 la mínima, que fresquito, 27 la máxima. Encarnación, también 12 la mínima, 26 la máxima. Está la temperatura que acompaña a este sector del país. Encarnación, vamos a Pilar, 14 la mínima, 26 la máxima para Pilar. Y así avanzamos. La recorrida de Fuertolimpo es la parada en este momento, 19 la mínima, 35 la máxima. Correcto. A ver, Mariscal Estigarrivia, 34 la máxima. Una de las más elevadas que tiene el país hoy. 19 la mínima. Este sector va a sentir el calorcito y no más cana, ¿eh? Pozo Colorado, 17 la mínima, 33 la máxima. Bueno, así cerramos lo que es el clima a nivel país. Saludando a toda la gente que nos sigue a través del SNT a lo largo y a lo ancho del querido Paraguay. Ahora nos extendemos, ¿eh? Viernes a domingo, ahí te quiero ver. Dijimos que hoy y mañana cero probabilidad de lluvias. El viernes, 70%. Llueve, llueve, llueve. Bueno, yo lo que dije, lava el auto hoy, guardá. Porque el viernes llueve. El sábado, 10% la probabilidad de lluvia. Domingo, 0%. Domingo, lava el auto hoy, guardá hasta el domingo, que ahí ya no hay lluvia. Mínima, 20 para el viernes, 24 la máxima. Sábado, 16 la mínima, 23 la máxima. Domingo, 12 la mínima, 22 la máxima. Qué fresquete va a estar el domingo, ¿eh? 12 de mínima. Bueno, se come rico, se comen unas ricas pastas. Se toma algún tintacho, ¿verdad? Con el frito ese, digo, no sé, de repente se me ocurre. Vamos a agradecer por este bloque a nuestros compañeros. Y por supuesto también nos metemos de lleno a los titulares. A ver cuáles son las noticias destacadas de esta jornada. Vamos a los titulares que tiene la mañana de cada día en este 19 de mayo. Y hablemos del aumento y los transportistas, ya que las agrupaciones de transportistas salieron al paso inmediatamente posterior al anuncio del incremento del combustible. CETRAPAM instó al Gobierno Nacional a tomar intervención con la advertencia de trabajar hasta agotar su stock. En tanto, la Federación de Transportistas del Área Metropolitana solicita la duplicación del subsidio. Mientras que la UCE Trama sugirió que el Gobierno vuelva a regular el precio del diésel. Denis Litsi, presidente de Petropara, anunció que la institución a su cargo por ahora no ajustará los precios de sus combustibles. El lunes o el martes, según anunció, estarán analizando nuevamente los números y en base a los datos recibidos en esos días van a resolver si aumentan o no los precios de los carburantes. 8 meses sin Dayana, nueva excavación en busca de Dayana Espinosa, quien ayer martes cumplió 8 meses de desaparecida. La diligencia se realizó en una vivienda cercana a la casa de la madre del principal acusado, Joel Guzmán, expareja de la joven madre. En el sitio se verificó un pozo, sin embargo, no hubo resultado alguno. 6 de la mañana, 10 minutos, tapa de diarios. Para que puedas salir de tu casa bien informado a través de la mañana de cada día, vamos a la tapa del diario ABC Color. Colectiveros piden suba de pasajes o duplicar subsidio, consecuencia de incremento en precio del gasoil. Ante el aumento de 400 guaraníes por litro en todos los carburantes, argumentan dificultad para operar. Según César Ruiz Díaz, hasta el jueves tienen stock de combustibles. Termina ese stock y ya no salen, que no van a comprar más. El viernes podríamos no, podría no existir flota de... Y ese es el chantaje, la extorsión que ahora lanzan el sector empresarial. Entonces le dan unos días para que puedan tomar una decisión hasta el jueves. Sí. Ojo. Pero si ya no tienes capacidad de comprar tu insumo básico, ¿por qué no te dejas el negocio? Porque te presentas pérdida. Claro. Nadie quiere trabajar con pérdida. Pero recurren al chantaje, a la extorsión, a sabiendas de que ningún gobierno, no solamente es de que ningún gobierno, como es un servicio esencial, se va a animar, por ejemplo, a cancelar la licencia y empezar a llamar a nuevas licitaciones para que ingresen otras empresas que probablemente van a manejarse mejor y dejar de hablar de pérdidas. Porque desde hace más de 10 años que uno dice, escucha, si hay pérdidas, pre-pérdidas, y si, si... Un mes no va a aguantar, dos meses, tres meses va a aguantar, si trabajarán pérdidas. No años, como está pasando. No años, no una década. Cierto. Federación de Camioneros ya está preparando un paro total de sus actividades desde el lunes. Por ahora, Petro Par mantiene sus precios, sin embargo, da a entender que también subirán. Sí, de la otra semana. Sí. Es insostenible, decía Dennis Litsch. Sí. Ahora tenemos todavía un poco de stock. Entonces, eso se mantiene. Pero la otra semana vamos a recibir nueva partida y ya con los nuevos precios. Y ahí al comprar ellos van a tener que evidentemente subir el precio. Totalmente. En solo tres meses, producto se encareció 800 guaraníes por litro y en plena crisis sanitaria. Bueno, vamos a la imagen que publica el diario ABC Color. Mucha gente, poquísimas vacunas. Al ampliarse la franja etaria para las dosis anti-COVID, se registró una mayor afluencia a los vacunatorios desde ayer. El remanente de biológicos era de apenas 65 mil, una cantidad demasiado escasa para la fuerte demanda. No obstante, Salud Pública anuncia que recibirán 734 mil unidades este mes. Por el contrario, la anti-influencia registra nula presencia de interesados. 35 mil recién se aplicaron hasta ahora. Y los que se pusieron la vacuna no se olviden dos semanas de espera. Sí. Para aplicarse la anti-influencia. Otro escándalo de vacunación VIP salpica a estudiantes de medicina de la Universidad Católica. Y hoy se prevé que Salud Pública y una conferencia de prensa hable de este tema. Indignante, por cierto. Totalmente. Porque hasta los mismos estudiantes estaban a través de redes sociales manifestando su repudio por el accionar de algunos. Pasa que hay estudiantes que de repente, el último año, ya están en los hospitales. En este caso son estudiantes de medicina que ni por asomo. Ni siquiera están haciendo residencia en los hospitales. Nada, nada. Qué valor. Y ayer se reportó 110 fallecidos. Ojo, ¿eh? El lunes tuvimos 96. Sí. Ayer 110. Sí. De vuelta para arriba las cifras de fallecidos, lastimosamente. Lastimosamente. Muchas familias afectadas a causa del COVID-19. Seguimos con más noticias. Seguimos con más noticias en el diario ABC Color en su tapa y ratifican las condenas a ex-contralor y a ex-ministro. Corrupción pública. Festival de salariazos en la entidad binacional Yacineta, la Corte de Fines y Contraloría Audita Itaipú. Bueno, reciclan a ex-viceministro que fue investigado. Oscar Stark. Es lo que publica el diario ABC Color en su tapa. Y ahora pasa a ser director financiero del MEC, del Ministerio de Educación. Pero esto data del 2014. Sí, la investigación, sí. Bueno, vamos a la contratapa del diario ABC Color. Contratapa en la foto. El Pica Lucena tiene que ser hoy Cerro Porteño versus Atlético Mineiro a las 20 en la olla. Ahí está el Pica. Los números de Cerro en Copa Libertadores. 313 partidos jugados. Ganó 115. Empató 90. Perdió 108. Abajo está el probable de Cerro Porteño. Con Jan Fernández. Con el Beto Espínola. Con Patiño y el Pulpito Duarte. Con Arzamendia como lateral izquierdo. Por derecha Mateo González. Pica Lucena. Matías Villasanti. Claudio Aquino. Mauro Bocelli. Y Robert Morales. Mientras que Atlético Mineiro anuncia a Everson. También Junior Alonso. Ignacio Fernández. Cheché. Hulk. Vargas. Entre otros. Nombres realmente muy importantes dentro del esquema de Cuca que es el técnico. Copa Sudamericana. El Quelito tumba el invicto de Peñarol. River le ganó ayer 2 a 1 a Peñarol. Y sigue soñando. Hasta la última fecha llega con chances de pasar a octavos de final. Seguimos con más etapas de diario. Gracias Edwin. Presentamos última hora. Ratifican cárcel en dos casos emblemáticos de corrupción. Sobre facturación en compra de edificio para el MEC y por la Secretaría VIP. Ex ministro de Educación Luis Riar debe cumplir tres años de reclusión. Y también quedó firme la condena de cuatro años de prisión para el ex contralor general Oscar Velásquez. Vamos a la fotografía. Vacunación masiva, pero con el aumento del combustible. Sí, otro golpe. Los emblemas privados elevaron los precios de los diferentes tipos de combustibles con un incremento de alrededor de 400 bananías por litro. Esto desde ayer y algunos ayer nos mencionaban en radio que van a algunos a esperar unos días o si no horas para poder seguir presentando los aumentos en los combustibles. La Corte Suprema de Justicia definirá si la Contraloría puede auditar a las binacionales. Fondearían Fogapi para garantizar 30 millones de dólares para créditos. Es lo que también publica el diario Última Hora. Solo se cubre el 50% de los pedidos diarios de camas en unidad de terapia intensiva. Están mucho en espera. 100 como mínimo. 100 es el promedio de gente que espera. Y personas que fallecieron lastimosamente en la espera de una cama de unidad de terapia intensiva. Sí, tenemos que decir eso. Vamos a más informaciones. Televisores en el Paraguay no están preparados para apagón analógico. Es lo que publica también el diario Última Hora. Vamos a la contratapa. Vamos a ver qué tenemos con Edwin. En la contratapa con toda la furia, en la foto patiño. Ojalá se cumpla lo que estamos viendo, que Cerro Porteño pueda quedarse en octavos de final en medio de reclamos salariales del plantel. Cerro Porteño debe ganar a Mineiro. Cerro Porteño tiene la chance de clasificar el día de hoy y que todo vuelva a la normalidad en la institución azulgrana. También empatando incluso puede pasar siempre y cuando la Guaira y América de Cali empaten el día de hoy o que gane América de Cali en su partido que es a las 22. Por la mañana, ante el 12 de octubre, dice otro de los títulos, recordemos que el domingo a las 8 y media de la mañana juegan Cerro Porteño y 12 de octubre, la penúltima fecha del torneo de apertura. Abajo, hablando de ganar y clasificar, es el caso de Libertad, que no juega con varios resultados para poder clasificar, tiene que ganar. Ganando ya clasifica. Es cierto que un empate es buen resultado porque en la última fecha define su continuidad jugando ante Palestino, también de visita. Por eso es que es tan importante ganar el día de hoy ante un goyaniense que le ganó a Libertad aquí en nuestro país, pero que para nada es un equipo demasiado fuerte. Ganar para clasificar, 1.400.000 sería el total que embolsa Libertad en caso de pasar, porque ya tiene 900.000 de la fase de grupos y porque puede sumar otros 500.000 dólares. Vamos a más informaciones en la topa de los diarios. Llegamos al diario La Nación. Récord COVID, 110 fallecidos. Se lavan las manos. El juez envía a la corte pedido de la Contraloría de Auditar Itaipú. Claro, el juez dice, acá tengo un pedido de la Contraloría que se ampara en una ley. Sí. Y acá tengo un tratado internacional. Entonces le dice a la corte, por supuesto, el juez basándose en una norma del Código Procesual Civil, le dice a la Sala Constitucional, son ustedes, los integrantes de la Sala Constitucional de la corte, los que tienen que resolver. Al haber una confrontación entre una ley y un tratado. Claro, en ambas partes. Pero si es por eso, hay que decir que el tratado, si en verdad establece eso, el tratado se impondrá siempre sobre una ley. Claro, el tratado internacional. Claro. Bueno, seguimos con más y vamos a la imagen y también título principal de La Nación. Informe confidencial de talla lavado de leos en Banco Atlas destapan modus operandi del Banco de los Zucolillos. Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el Banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leos y autorizó fideicomisos por más de 40 mil millones de guaraníes. El Banco de los Zucolillos aprobó las millonarias operaciones para blindar dinero sucio del exdirigente deportivo y no emitió reportes de operaciones sospechosas. Banco Atlas se expone a una fuerte multa o suspensión temporal. Vamos a la imagen que publica el diario La Nación en esta jornada y acaba la agresión y volverá la paz. En este caso, este medio diálogo con voceros del ejército de Israel. Se trata de Ronnie Kaplan, quien es vocero de las fuerzas de defensa de Israel, tras culminar el noveno día de operaciones bélicas entre el Estado de Israel contra los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica. Aseguró también que Israel no está en conflicto con Palestina ni su pueblo, sino con grupos terroristas bien identificados. Enfatizó que si Hamas deja las armas, habría estabilidad, paz y tranquilidad. Vamos a los títulos laterales que publica La Nación en esta jornada de hoy, miércoles, mitad de semana. Y tenemos que hablar de las municipales porque a la gente ya no se le engañe. Aparece el intendente de la ciudad de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez. COVID-19 variante de India afecta a niños. Ojo con esto, lo dice el doctor José Fusilo. Sí, y este es una variante que tiene mucha presencia ahora en Argentina. Sí, muchísimo. Muchísimo cuidado para la gente que está viajando en avión a Argentina. A conocer, sí. Tengan mucho cuidado, por favor. Bueno, ¿vamos a hablar un poquitito de nuestro equipo? Cero porteño, libertadores más que una revancha por la clasificación y ojalá también que se les honre el salario. También. Bueno, enseguida tenemos más informaciones deportivas con Edwin. Ahora nos vamos a cinco días, el diario de negocios. Continental, GNV y regional lideran el ranking de cartera de CDA, certificado de depósito de ahorro. Sí, y se publicó lo de GNV también su ranking interno de lo que son las acciones de los propietarios. Cifras altísimas. Sí. Bueno, vamos a la información central de cinco días. No tiene sentido más presión tributaria. Desde el Club de Ejecutivos y del Centro de Importadores criticaron la propuesta de crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas, como se plantea en el Senado, fundamentando que será más dinero para el despilfarro del sector público. En este caso, los proyectistas del Frente Boazú, PLRA y el PDP plantean imponer una tasa del 1% y hasta 5% para personas cuyo patrimonio supere los 10 millones de dólares. O el paso económico con la suba de precios de combustibles. Con esto, el incremento en los últimos tres meses es del 13% y se espera como efecto una ola de ajustes en productos de la canasta básica. Vamos a continuación a las tres informaciones que aparecen en pie de tapa y arrancamos con la encuesta. Pandemia sumó a 129.000 personas al trabajo por cuenta propia. Carne, cese de exportación. Argentina podría aumentar los envíos de Paraguay. Y una noticia más para cerrar la tapa de los diarios. IPS postergan hasta junio la inscripción al régimen transitorio de aportes. Bueno, de esta manera completamos así con tapas y contratapas. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Como siempre, en cada una de nuestras jornadas, en la mañana de cada día, te brindamos la información con la cotización de las monedas. Un dato que nos va a brindar Aníbal o Gisela. Estamos acá, listos, preparados. Bueno, vamos, ahí está. Listo. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a ir con Gisela. Yo no, yo que justo estaba comiendo desayuno nomás. Tranquila, tranquila, seguí comiendo nomás que yo me encargo de la cotización. Gracias, compañero. Está bien. No, estamos para ayudar. Trabajo del equipo. Trabajo del equipo. Sí, sí, sí. Siempre para apoyar, me gusta eso. Hay que desayunar y estar con... Me hacen acordar... Yo no me acostumbro a desayunar a las 9 de la mañana. Sí, no, los otros tenemos la posibilidad al terminar el programa de desayunar. Me hacen acordar lo que ayer a las 9 y algo cuando... ¿Qué picaste? Un mixto. No, era... ¿Era suyo o era de otra persona? No, mío, mío. Yo preparé un mixto. Estaba haciendo un mixtito. Ok. Bueno, vamos a la cotización. Cotización de monedas en este momento de la mañana. Vamos hasta las 9 y cuarto. No te pierdas el bloque de cocina hoy también con Freddy Almirón. Bloque de deporte que se viene en breve. Pero ahora, el dólar, señora. El dólar a la compra, 6.580. A la venta, 6.680. El euro a la compra, 7.000. A la venta, 8.000. El peso a la compra, 42. A la venta, 52. El real a la compra, 1.180. A la venta, 1.280. Ahí está, cotizaciones, entonces, para ustedes en este momento. Siendo a las 6 de la mañana con 24 minutos. Y tenemos que hablar de algo delicioso que nos trae Dochi hoy. Carlitos, ahí va, con marquitos detrás. Llegando así rápido con todo para poder leer los mensajes. Y ven estas imágenes que tenemos que evidentemente nos demuestran los buenos días. Me da un poco esta alegría, Gisela. Caripela, eh. Caripela de miércoles ya. Desde Clorinda, le mandan un besote enorme a Gisela. Acá está tu fan, Gisela. Ese es el peinado que hay que tener todas las mañanas. Mi vida es el peinado, esa es la actitud y la sonrisa que hay que tener al despertar. A mí me encantaría venir así. Ya no tengo más caballo. Ese es lo que dice la pinta a los de menos. La pinta a los de menos. Feliz cumpleaños a don José del Valle de Ipacaraí, moviendo a don José, celebrando su cumpleaños con los nietos. Sí, se puede dar un saludo también que nos humillaban desde la patria. Tempranito. No sé que vivían desde la patria lejana, localidad chaqueña, eh. Allá prácticamente en la frontera con Bolivia. A ver, bueno, eh. Por favor, tragan a la nueve. A ver, a ver, a ver. Dice por acá, bueno, esto es una denuncia de una empresa de Guardián. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Buen día a los conductores y a todos. Qué churra la rubia, dice. Gracias. Nueva Colombia, también está prendido el programa Aníbal, eh. Sí. Nueva Colombia, le mando un beso a la gente de Nueva Colombia. Estuve por ahí hace dos semanas. ¿Se hospedó en Nueva Colombia? ¿Usted que viaja por todos lados? No, solamente aquí, a ver, huevos. ¿Qué? Gallinas, huevos. Ah, va, invertir en el negocio. No, no. Donde aquí no me va a conocer más sobre la naturaleza. Gonzalo y Pacaraí manda su fotito también. Gracias, Gonzalo. ¿Rompió alguno? Eh, todos los días. Desde Encarnación mandan saludos. Acá recibo una denuncia. ¿Qué pasó? Mucha basura en Nueva Colombia, dice, ojo, municipalidad de Asunción, departamento de aseo urbano, pasen a recoger la basura, nos piden. Mirá dónde lo están viendo. ¿Dónde? Feliz miércoles para todos. Fuerza Chiche dice, buen día a la nueve. Mirá un poco su... Ah, sí, ese es nuestro... Qué purete está. Pues yo lo llevo a todos lados y puedo ver dónde querés. Qué genial, me gusta. Imagínate llevarnos a nosotros a todos lados. Diversidad asegurada. Se nota que juega Cerro. Saludos a la caseta. Y dice, mirá un poco, el cielo está azulgrana. Ya sabe. Sí, todo cerro ahí, dice, no te cuento. Mirá un poco. Qué lindo amanecer que estamos teniendo, por supuesto. Bien ahí. Saludos a todos los de Cacupé, saludos a todos. Bueno, a Popi le mandamos un sonar azulgrana que mandó la imagen recién de Cerro Porteño. Fanático del ciclón ya está esperando el partido, Popi. Recuperate, Popi. Desde Posadas, Argentina, dice Julio Jiménez. ¿Cuánto Posadas? Sí, la gente de Posadas. Dice por acá, te saludamos de Villeta, estamos viendo el programa. Gracias, Villeta. Santa Aní también está presente. ¿Cómo va tu querido Club Crucero del Norte de Posadas? Bien, ayer me escribieron, me dijeron cambiate de club, no sé qué. No, Crucero del Norte. ¿Y cuál era el otro? El Club Guaraní. Guaraní Antonio Franco. Guaraní Antonio Franco. Ah, mirá por favor. Bueno, desde Limpio, saludos a la abuela Eustacia. Saludos para la abuela Eustacia. Desde Luque también mandan saludos. Mirá cómo está mirando el programa. ¡Ay, fue bollo! Así lo que da gusto mirar la tele. Claro que a esta hora de la mañana estás viendo, ahí tranquilo. Chupa tu mano. Buen día, qué hermosa está la mañana con esta imagen que le era las mañanas desde Encarnación, Barrio Seminario. Lo dice por el mate, ¿verdad? Chica. ¿Por el mate? Feliz día en casa. Ahí está Gisela. Desde Villeta o antes de Cerro, dice, están viendo el programa, también arrancando la jornada. Muchas gracias. Mate ya full. Bueno, a ver, ayer fue el cumple de ella, cinco años. Somos de Jesús de Itabarangüe. Itabarangüe, Itabarangüe. Itabarangüe, Itabarangüe. Sí, es cabellera, ¿eh? Era un poco. Fueron su luquete. Bueno, y miren cómo llegan los mensajes. Es impresionante. Son miles los mensajes que vamos recibiendo en la mañana de cada día. Voy a ampliar esto y nos vamos a ir a la pausa. Un mensaje, Chiche. Sí, sí, sí. Nosotros empezamos diciendo lluvia, ¿te habrá? Sí. Después llegará tormenta de mensajes. Catarata de mensajes. ¿Ahora qué le decimos? Tsunami. Un tsunami de mensajes. Bueno, impresionante. Gracias a todos los que están viendo el programa. Vamos con esta imagen de los mensajes que van cayendo. Y de seguida volvemos con mucho más de la mañana de cada día. Bueno, con un orden. Cuando el sol te alumbra verás la cumbre de este pensar. Y cuando menos esperes hallarás la sombra para avanzar. El pueblo será testigo de tus pasos. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Es increíble la cantidad de mensajes que recibimos vía WhatsApp. Esto demuestra evidentemente que estamos acompañándoles a ustedes en sus inicios de jornada. Para muchos somos el primer rostro que ven al encender un televisor. Así que gracias por elegirnos. Es un desafío eso. Es un desafío. Bueno, vamos a hablar un poquitito de este nuevo sistema de vacunación. Que se está dando desde el día de ayer martes. Para los que tuvieron terminación de cédula 0 y 1. Una cantidad, una concurrencia masiva en los centros vacunatorios. Por eso estamos listos para poder afrontar una nueva jornada. Con más vacunaciones. Con la siguiente terminación. Que va a ser 2 y 3. Por eso ya está Natanael con nosotros para acompañarnos. Nata Cáceres está en uno de los lugares. En uno de estos centros vacunatorios para brindarnos la información. Nata, ¿cómo estás? Buen día. Aquí con todo el equipo te damos el saludo en la mañana de cada día. Sí, buen día Chiche, buen día Aníbal, Gisela, Edwin, también a todos los televidentes. Hoy arrancamos acá por el Polideportivo Municipal de la ciudad de Fernando de la Mora. Ustedes fíjense a esta hora, poquito ya más de las 6 y media de la mañana, la fila de vehículos que se va incrementando. Llegamos hace aproximadamente 20 minutos y había como 10, 12 vehículos. Sin embargo, en estos últimos minutos ya se puede ver una fila bastante larga de momento. Todavía no se habilitó la zona del autovac. Ustedes se fijarán, están limpiando ahí las señoras. La puerta ya está entrada, ya está abierto, digo bien, el lavadero. Inclusive ya está todo listo para recibir a la gente, pero a partir de las 7 en teoría tiene que arrancar ya esta jornada de vacunación. Así también son pocas las personas que van llegando para lo que es el acceso peatonal. Porque recordemos que acá en la ciudad de Fernando de la Mora por lo menos se habilita lo que es este lado, el autovac. Y allá en el tinglado, ustedes ya verán de fondo también algunas personas que ya están esperando para poder ser atendidas en el transcurso de esta mañana. Vamos a ver qué tal la gente. Hubo personas que vino desde muy temprano ya aparentemente. Señor, ¿cómo estamos? Buen día, estamos en vivo para la mañana de cada día en Valaporte. ¿A qué hora viniste, Davidón? Las 5 de la mañana ya estoy. Las 5 de la mañana, soy el tercero prácticamente. El tercero, sí señora, sí. Bueno, dijiste, hoy me ir tempranito, que trajiste matecito. Sí, como siempre, todas las mañanas. La espera. Así mismo. ¿Todo bien? ¿Te vas a hacer por acá nomás, señor? Sí, de acá cerquita estoy. De acá cerquita. Sí, señor. Bueno, entonces todo tranquilo, ¿a qué hora te dijeron que van a atender? ¿Y 7 y 20 dijeron? 7 y 20, aproximadamente. Sí, así dijeron. ¿Alguien de tu familia ya se vacunó? No, todavía, soy el primero. ¿Soy el primero? El primero. ¿Qué dice tu familia, tu gente? Sí, están todos contentos. Están contentos, ¿verdad? Sí, señor. Porque se venían esperando ya hace tiempo. Ah, sí, mismo. Qué bueno. Desde las 5 de la mañana, entonces. Desde las 5 todavía, ¿qué? Dale, gracias, señor. No, cuando guste. Bueno, el señor es bastante madrugador, ¿verdad? Y el mate que no puede faltar, decía, como siempre, el matecito para aguantar también, porque hay que ser pacientes. 7 y 20, generalmente un poquito antes ya se habilita también el acceso para poder acceder a las vacunas, pero estás en la fila, bastante considerable. Hay por lo menos quizás 30 vehículos aproximadamente, si no es más. Vamos a hablar acá con la gente. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, señora? Muy bien. ¿Qué hora vinieron? A las 5, por ahí. 5 de la mañana también. ¿Son de por acá nomás? De Fernando, la Mora. De Fernando también. Son azul. ¿Son la primera que se va a vacunar en tu familia? Sí, primero. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Te está emocionada, ansiosa? Sí, está demasiado bien. Tenemos que aprovechar eso. Hay que aprovechar, ¿verdad? Ya te registraste todo, ya está todo listo. Ya te registraste, pero no es la célula, pero... Sí, eso viene muy bien. Dale. ¿Quién está acompañado, tu hijo? Sí, hijo. Bueno, que te hagan un lindo día. Gracias. Ahí está entonces la señora también, que ya viene de acá, de Fernando de la Mora. De bastante cerca. Y está la fila, fíjense. Ya hasta la esquina ya está llegando probablemente. Esto en unos minutos más termine doblando, si también hay a la vuelta. Nata, una vez que se habilita, para la gente que va a ir con sus vehículos, el sistema es rápido, es ágil. O sea, ya tiene una mayor fluidez una vez que eso empieza a circular, ¿verdad? Exactamente, Chiche. La ventaja que tiene acá el autobac del polideportivo de Fernando de la Mora es que es una cancha prácticamente de fútbol. O sea, es un espacio bastante amplio y, aparte de eso, están los dos puestos ya para poder completar los datos y en el otro para acceder ya a la vacuna bastante rápido. Después uno se estaciona dentro de la cancha y espera los 20, 30 minutos a ver si presenta algún efecto secundario y después ya se retira. Pero el trámite en sí, una vez que uno ya está registrado, es firmar el documento, presentar la cédula de identidad, corroborar que está registrado y directamente acceder a la vacuna bastante rápido. En Fernando de la Mora también se maneja el mismo horario, ¿verdad? Que es hasta las 17 horas. Exactamente, es el horario que se están llevando a cabo en la mayoría de los vacunatorios. Bien, invitamos entonces a la ciudadanía que tenga terminación de la cédula 2 y 3 y que sean mayores de 65 años a que puedan, en este caso, realizar su vacunación en esta jornada. Ya se nota el movimiento de los vehículos, la gente que se lo está acercando y, bueno, ojalá que esto arranque en horario para no demorar a las personas porque hay muchos adultos mayores que están siendo acompañados por sus hijos que tienen una jornada laboral también el día de hoy. Claro que sí, hay que venir con tiempo por lo menos a esta primera hora, si uno quiere estar entre los primeros, pero una vez que se habilita aproximadamente una hora, una hora y media es lo máximo que uno espera. Situación similar que se daba también ayer en la Secretaría Nacional de Deporte, a pesar de la larga fila, uno terminaba esperando una hora, una hora y media como mucho para poder llegar hasta la vacunación. Bueno, Nata, agradecerte por este primer contacto en esta mañana, por suerte el clima está ideal como para poder ir, no hay excusas para recibir esta primera dosis de vacunación que están dando en lo que es el predio del Polideportivo de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Exactamente, precioso amanecer el que se tiene hoy acá en la ciudad de Fernando de la Mora, fíjense lo que es ese cielo hermoso, así que un clima agradable e invitarle a la gente a que venga. Gracias, Nata, te mandamos un abrazo grande, enseguida volvemos con vos con otro de los contactos. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, seguimos nosotros aquí en la mañana de cada día, tenemos más noticias, más informaciones, vamos hasta Aníbal Espínola. Bueno, vamos a escuchar ahora al vocero de los empresarios de transporte público del área metropolitana de Setrapana, estamos hablando del señor César Rodríguez, quien apenas se confirmó ayer la suba del precio de los combustibles, por sobre todo del gasoil, ya salió a hablar y exigir una suba en el precio del pasaje, o en todo caso, que se duplique el subsidio que vienen recibiendo, por supuesto, ante el rechazo de este planteamiento de todos los usuarios del transporte público de pasajeros. Según César Rodríguez, tienen stock de combustibles hasta el jueves y que el viernes ya los buses no saldrán, porque ya no están supuestamente en condiciones de adquirir el insumo básico, el gasoil, con un precio mucho mayor. Lo que nosotros avisamos es que tenemos combustible para uno o dos días más y que no vamos a comprar a este nuevo precio, es decir, vamos a trabajar hasta que tengamos posibilidad de usar nuestro stock, pero más de ello no podemos hacer. ¿Y por qué no comprar con este nuevo precio? Es imposible, matemática financieramente es imposible, representa 371 guaraníes de más por cada litro, a eso hay que sumarle lo que subió en la anterior ocasión, que eran unos 400 guaraníes y que tampoco fueron compensados. Entonces, hoy los números ya no nos dan. Nosotros tenemos combustibles hasta el jueves, el viernes ya no hay combustible, o por lo menos no vamos a comprar combustible, ¿verdad? Te pinto lo peor, que el viernes no haya un solo colectivo en la calle. Y no va a pasar nada más, o sea, no va a haber colectivos, no se va la gente a trabajar. Y aquel que pueda comprar combustible lo hará, aquel que no pueda comprar no lo hará. Nosotros como Cetrapán no tenemos condiciones de comprar a este precio nuevo, que se hizo de manera inconsulta, una sorpresa, un balde de agua fría. El sector transporte es el único que desde hace años se viene trabajando a pérdidas, increíble, cuesta creer, eso es inentendible. ¿Qué decía el presidente de Petropar, Denis Litsch? Que por ahora, por lo menos en lo que resta de esta semana, no habrá variaciones en los costos de los combustibles que comercializa la petrolera estatal. Esta semana por lo menos tenemos asegurado que no vamos a tocar el precio. Lunes, martes estaríamos evaluando nuevamente cómo se está comportando, ¿verdad? Porque todo depende un poco de lo que vayamos recibiendo, o sea, la reposición de los productos, cómo se van comportando los precios internacionales, y también el consumo que vayamos teniendo en nuestras estaciones. ¿De qué depende para que aumente el combustible, presidente? Y lo que dije, si se mantiene o sigue subiendo los precios internacionales, esto sí o sí sube, sí o sí sube. Ahora, el tiempo que va a llevar la modificación, eso ya no puedo decirte hoy, sí puedo garantizar que esta semana no vamos a tener suba de precios en Petropar. Nosotros no importamos crudo, nosotros ya importamos el diésel terminado o la nasta terminada, ¿verdad? Entonces, es un poco eso. También creo que hay algunas personas que siguen pensando que Petropar es la que importa el 100% del combustible y posteriormente le vende al sector privado, a los emblemas privados, y eso es también falso. Hoy cada uno de los emblemas importa su propio combustible. Todo lo que importa a Petropar lo vende solamente Petropar por medio de sus estaciones de servicio. ¿Petropar, si sube, a cuánto subiría, presidente? No, no puedo todavía anunciar eso porque tampoco tenemos bien finos los cálculos, ¿verdad? Sí, creo que estaría encima de los 300 guaraníes, ¿verdad? Vamos a continuar con más información. Después seguiremos con lo que estaba mencionando el señor Aníbal Espínola. Vamos hasta estos momentos, hasta Itapúa, porque está en jaque por el COVID-19. Distritos en emergencia y la imposibilidad de ir a fase cero. Complicada situación en el departamento de Itapúa. Numerosos distritos ya se declararon en emergencia ante el incremento sostenido de casos positivos de COVID-19. Ayer el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, indicó que es inviable retornar a una fase cero en el departamento ante el jaque económico que podría generar esta medida. Con este escenario se ruega extremar los cuidados y no bajar la guardia. Vamos a ver la nota que nos dejaba Guillermo Sequera. Hoy Itapúa, después de central y capital, es la zona del país con más casos por habitante. Por un lado decía también, es porque es el departamento tal vez que tiene más laboratorios de todas las regiones. Entonces detectan más. Pero estamos viendo la alta cantidad de hospitalizaciones, alta cantidad de fallecidos también, ¿verdad? Creo que más de 80, casi 100 fallecidos en los últimos 15 días. Eso es mucho. Entonces, bueno, atento también a la propuesta de los médicos de hacer fase cero. Vamos a discutir qué es útil, qué no es útil. Contar por otras experiencias de otros departamentos, de otras regiones que estuvieron mal. ¿Qué medida funcionó? ¿Qué no funcionó? Si vamos a definir qué fase cero sigue cuarentena total 24-7, o es a partir de tal hora. Ese tipo de cosas, ¿verdad? O en una zona roja, como nosotros decimos, algún municipio específico. O por ahí tenemos que identificar dónde. Quizá en Encarnación no, ¿verdad? Porque Encarnación ya es una ciudad grande. Pero en ciudades más pequeñas, Natalio, ¿verdad? Que vimos que hay muchos casos, que hubo muchos casos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué en una fábrica fue eso? ¿En una empresa? ¿En dos o tres familias? Identificar específicamente cuál es la situación que lleva a esos contagios e intervenir en eso. Quizá con eso nos vaya a solucionar en varios municipios de Itapúa, ¿verdad? Es importante identificar los momentos de alto contagio, enseñar, ¿verdad? A partir de ahí aprender qué es la parte débil del control y enseñar cómo controlar, ¿verdad? La solución de esto, el 95% de la solución de este problema está de las puertas para afuera del hospital. Jornada de Copa Libertadores de Copa Sudamericana el día de hoy, pero repasemos lo ocurrido ayer. Gran victoria del Quelito le rompió el invicto a Peñarol. El gol al equipo carbonero hizo cenizas de Peñarol. El invicto de Peñarol ayer, el gol de Garcete, estábamos viendo para el 1 a 0. Después empató el futbolista Álvarez Martínez. De esta manera, gran pase en cortada para el lateral derecho. Centro atrás y Álvarez Martínez marcando así el 1 a 1. Con esto Peñarol ya clasificaba a octavos de final y dejaba a River sin chances. Pero en el minuto, 93 y monedas. Pelota larga de Montiel, corrida victoriosa de Luis Neri Caballero. Definición y el 2 a 1 para que River llegue a la última fecha con chances. 10 puntos para River, 12 para Peñarol. En la última fecha, es verdad, River tendrá que visitar al Corinthians. Pero soñar no cuesta nada. Y vamos a volver a hablar de este tema que ya les estuvimos adelantando. Un operativo realizado por la Policía Nacional en Capilla del Monte, San Lorenzo. Una fiesta, una treintena de personas en este sitio. Y según el reporte policial, la mayoría, para no decir todos, que estaban en ese lugar, formaban o forman parte de una supuesta banda delictiva dedicada a todo tipo de atracos en Asunción y alrededor. En todo el departamento central estaban farreando, como se dice, música a alto volumen. Eso, por supuesto, llamó la atención e intervino la Policía Nacional. Particularmente, debo decir que ya la Policía tenía información. Seguro. Literalmente se robaron la noche. Se robaron la noche, porque estuvieron hasta los jefes más importantes de las distintas divisiones de la Policía Nacional, lo que significa que ya estaban al tanto de que en este sitio se estaban reuniendo los supuestos integrantes de estas bandas de delincuencia. Ya no. A través de informaciones que tuvimos por hechos de error en varios establecimientos comerciales, zona metropolitana y zona central. Estamos, prácticamente encontramos las evidencias y los supuestos autores. Hay armas, evidencias robadas y estamos en pleno procedimiento. Tenemos ya identificados a los cinco. Hay varios circuitos cerrados que analizamos y coinciden plenamente. Hay vestimenta que utilizaron. Se estaba haciendo un seguimiento, como dije, un trabajo de inteligencia y se encontró también, estaban haciendo una fiesta. Y bueno, se les pudo reducir, a pesar de que es un grupo bastante grande, también cuando le apoyó a la policía, de varios agentes de policía que estuvieron trabajando esta noche. Estaban cinco mujeres en el lugar y vamos a estar viendo eso, qué hacer. Estaban tomando diáloga, fiesta, música. Sí, unas fiestas estaban tomando, estaban, digamos, compartiendo, por llamar de una manera. Estarían reunidos la mayoría de los criminales en búsqueda y a ese efecto se ingresó a esta vivienda y se logró la captura de la mayoría. Hay extranjeros también entre ellos. Ahí adentro hay armas de fuego y una cantidad de sustancia que ahora se está analizando para ver su naturaleza. O sea, sigue el trabajo. Hay una cantidad de más de 30 personas demoradas por el momento. Cuatro, cinco, seis personas son las que están vinculadas directamente con varios asaltos, según los investigadores principales. Amigo, ¿qué pueden decirnos sobre estas situaciones? ¿Suscríbete a la prevención que se dio? ¿Algo para mencionar? ¿Algo para decir, amigo, que tienes algo que ver supuestamente en estos hechos? Miércoles 19 de mayo de este 2021. Nos emocionamos con la música. Nos emocionamos. Y bueno, hay mucha gente que está en su casa también y que por ahí se emociona con lo que está haciendo gracias a la musicalización de nuestros compañeros. ¡Suscríbete a la mañana con dos minutos! ¡Suscríbete a la mañana con dos minutos! ¡Te digo, despertate! Es una hermosa mañana. Hermosa mañana y de verdad, verdadera, te digo, está para disfrutar de esta mitad de semana. 18 graditos tenemos. Está re agradable. Así que con un buen mate, un cocido, un café, ¿qué puede ser? Un té, ¿por qué no? ¿Verdad? Todo eso que hace bien a esta hora, ponle nomás un toque ahí de lo que te gusta. Azúcar, edulcorante, canje, lo que quieras. Y vamos a comenzar con toda la jornada. Tenemos ya los datos del tiempo presentados por Supermercados La Bomba. El Estado del Tiempo es presentado por Supermercados La Bomba. ¡Epa! ¡Está fiestero! ¿Qué pasó? Me encanta, me encanta. Buena onda, alegría. Hay que levantar el espíritu un poco. A veces como que uno sale de la casa y se encuentra con un mundo ahí afuera esperándonos. Y si salimos con buena vibra, yo creo que podemos atraer cosas buenas, ¿verdad? Cosas positivas, como el buen clima que tenemos hoy. Mira, 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 mira. Ya vamos con la presentación que corresponde a este día con todo lo que tenemos. Vamos, ¿eh? ¡Qué gusto! No va a haber lluvias hoy, ¿no? Según metros de la guía no hay lluvias. 0% probabilidad, la humedad 71%, la mínima 17%, la máxima 29%. Bien, ¿cómo pasamos de 18 a 29 grados? Me emociona la música. Te juro que no me puedo concentrar con esta música. Más quejado me vas a acordar a viejas épocas. ¡Qué descociamos! Bueno, voy a decir que lustramos... No sé cómo es que se decía. ¿Cómo se decía eso de la baldosa? Lustramos el piso. Ahí está. Gracias, Edwin. 20 grados a las 8, 10 de la mañana, 24 grados a las 12, 28 grados a las 2, 29. Bajamos a 28 luego a las 4 de la tarde y a las 6, 24, ¿eh? La tarde de hoy, la tarde de este miércoles, con 24 grados. Bien, señora, señor, vamos a los datos de mañana también. Queremos saber lo que nos depara metrología para el jueves. Jueves, jueves, 30 grados la máxima. Más calorcito mañana, ¿eh? Yo pensé que iba a llover, pero no. Probabilidad lluvia, 0% para el día jueves. La humedad, 53%. La mínima, 19 grados. Mucho tránsito. Bueno, no tanto como suele ser a veces, pero hay movimiento en la ciudad. Hay movimiento, hay algo de movimiento. Y nosotros vamos a movernos hacia el resto del país. Queremos visitar diferentes puntos, saber cómo va a estar Concepción. Ahora sí, ya en Batalla, 18 la mínima, 33 la máxima. Como para que vayas viendo también vos cómo salir de casa. Buen día, Pedro Juan. ¿Cómo va, Pedro Juan Caballero? 17 la mínima, 29 la máxima. Qué gusto hacer un viajecito a Pedro Juan Caballero. 17 la mínima, 32 la máxima para San Pedro. Buen día, San Pedro. Ahí está la gente también que se levanta tempranito y que disfruta de todo lo que ofrecemos en la mañana de cada día. Coronel Oviedo, 15 la mínima, 29 la máxima. Coronel Oviedo, entonces, con la mínima de 15 grados. Ciudad del Este, 12 la mínima y 27 la máxima. Correcto. Seguimos disfrutando de este paseo. Vamos hasta Encarnación. 12 la mínima, 26 la máxima. Fuerza Encarnación. Está un poco preocupante la situación por el repunte que tuvo de casos de COVID-19. Pilar, 14 la mínima, 26 la máxima. Fuerte Olimpo, 19 la mínima, 35 la máxima. Bien, con 35 grados de máxima. Yo creo que calorcito ya. Vamos a Mariscal Estigarría, 34 la máxima, 19 la mínima. 34 la máxima, 19 la mínima. Dejamos así esto ya con Pozo Colorado que nos presenta 17 la mínima y 33 en la máxima. Señores, qué placer la recorrida visitándolos a todos ustedes que están desde el interior acompañando la programación del SNT. Vamos ahora al viernes, sábado y domingo, el extendido. El día con mayor probabilidad de lluvias es el día viernes, 70%, o sea que el viernes o llueve o llueve. 20 la mínima, 24 la máxima. Sábado, 10% la probabilidad de lluvias, 16 la mínima, 23 la máxima. Y el día domingo, 0, 0 probabilidad de lluvias con 12 de mínima y 22 de máxima. Estos son los detalles con los que ya te acompañamos para que vayas viendo todo lo que vas a hacer, cómo te vas a organizar y demás. Gracias por estar con nosotros y gracias también a Supermercados La Bomba. Ahora comprar es más fácil. Ingresá desde tu computadora, tablet o smartphone a www.supermercadoslabomba.com.pi No esperes más. Ingresá a www.supermercadoslabomba.com.pi y encontrá los mejores precios. Supermercados La Bomba. Lo mejor para tu familia al mejor precio. 7 y 8. Luego del pronóstico del tiempo vamos a la etapa de los diarios. Un recorrido completito que hacemos junto a Aníbal Espínola y en lo deportivo con Edwin. Arrancamos con ABC Color. ¿Colectiveros piden suba de pasajes o duplicar subsidio, consecuencia de incremento en precios del gasoil? Ante el aumento de 400 granías por litro en todos los carburantes, argumentan dificultad para operar. Federación de Camioneros ya está preparando un paro total de sus actividades desde el lunes. Por ahora, Petro Par mantiene sus precios, sin embargo, da a entender que también subirán. En solo tres meses, el producto ya se encareció en 800 granías por litro y en plena crisis sanitaria. Vamos a la imagen que tiene el diario ABC Color, que demuestra lo que es la segunda jornada de vacunación para personas mayores de 65 años. A mí me preocupa el tema de la vacunación, vemos la cantidad de gente que está acudiendo a los vacunatorios y esos 65 mil que tenemos van a alcanzar, digo. Ojalá, porque imagínate la gente que tiene que vacunarse el sábado, por ejemplo, estamos miércoles y la cantidad que está yendo muy distinta a lo de 70 años para arriba, Aníbal. La cantidad de personas que están asistiendo. Ahora dicen que 734 mil dosis van a llegar para fin de mes. Lo que escuché hasta ahora es que están las 100 mil de Moderna en Vía Catar y 250 mil de Sinopharm, Emiratos Árabes, un lote comprado por Paraguay. ¿Que eso fue gestión de Balchini? Sí, Balchini. Bueno, de Catar por lo menos. Esperemos que eso también llegue, ¿verdad? Cuanto antes. Sí, sí, sí. Bueno, estas son las imágenes. Enseguida vamos a estar mostrando, porque recién Nata estaba en el vacunatorio de Fernando de la Mora, pero estaba afuera, en el autobac. Ahora enseguida vamos a mostrar la imagen de adentro, que también más o menos similar a esta, a lo que es la etapa de ABC. Otro escándalo de vacunación VIP salpica a estudiantes de medicina de la Universidad Católica. También al pie de esta fotografía se habla del fallecimiento ayer de 110 personas a consecuencia del COVID, que lastimosamente viene a marcar otro récord de fallecidos. Un récord negro. Un récord negro, sí. Una cifra que nos sorprende y esto puede ser consecuencia de aquel Día del Trabajador. Y por Dios. Muchos dicen que es consecuencia de eso y ahora hay que esperar las consecuencias que se pueden dar después de lo que fue el festejo del Día de la Madre. Dios mío. Seguimos con más informaciones de ABC. Ratifican las condenas a ex-contralor y a ex-ministro, corrupción pública. Otra información, festival de salariazos en la entidad binacional Yacyretá, la Corte de Fines y Contraloría, Audita y Teipú. Ahí tengo la planilla, 106 millones es el que más ganan Yacyretá. 106 millones de ganan. Y eso de las personas que no pueden ganar más que el presidente y demás que aparecían, era exentado binacionales, ¿verdad? Binacionales. Sí, en esa situación. Bueno, y hay que ver cuánto ganan del lado hermano, ¿verdad? Argentina. En el caso de Teipú, como es con Brasil y en Argentina con Yacyretá, ¿verdad? Sí. Si los montos son equiparados también. Sí. Reciclan a ex-viceministro que fue investigado, hace referencia a Oscar Stark. Bueno, seguimos con más informaciones, vamos a la contratapa, a ver, en lo deportivo, Edwin, ¿qué tenemos hoy? En la foto el pica Lucena, Cerro quiere picar en punta, ganar el día de hoy, tiene que ser hoy, dice el título. Cerro Porteño versus Atlético Mineiro a las 20 en la nueva olla, ganando Cerro Clasifica. Ajá. Así de simple es. Empatando, también lo puede hacer, pero siempre y cuando empaten a las 10 de la noche, la Guaira y América de Cali, o que gane América de Cali. Un triunfo esta noche a las 20 en la nueva olla frente al Atlético Mineiro. Premiará Cerro Porteño con la anticipada clasificación. Clasificarían los dos, ¿verdad? También en el Atlético Mineiro. Así que es un poco la chance de Cerro en la jornada de hoy. Más abajo vemos el probable. En el arco volvería Jan Fernández. También tenemos al Beto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia, Mateus González, Pica Lucena, Matías Villasanti, Claudio Aquino, Mauro Bocelli, Robert Morales. Entre las figuras que pone Cuca, Everson, Junior Alonso, Ignacio Fernández, Cheche, Vargas, El Chileno, Hulk. Son realmente jugadores muy importantes. Clasificar. Sí, ahí arriba vemos la... Los nombres, por Dios. Sí, sí, sí. Arriba vemos la tabla. Teníamos ahí a Mineiro. Y ahí pueden hacer, si quieren, los comparativos. Mineiro 10, Cerro 7. La Guaira y América de Cali juegan hoy. Tienen 3 y 1 punto respectivamente. Por eso es que si Cerro gana, ya clasifica, porque la Guaira no va a poder alcanzarlo a Cerro Porteño. Y ocurre lo mismo con América de Cali, ni hablar. Y en caso de empate, Cerro iría 8. Y si empatan la Guaira y Cali también la Guaira, ya lo tendría prácticamente chances. Más abajo, vemos lo del 12... Lo del Quelito, digo. El Quelito Tuma, el invicto de Peñarol, le ganó 2 a 1 ayer en la Copa Sudamericana. Y también llega con chances a la última fecha. Yo estoy seguro que Cerro va a entrar con todo, ¿verdad? Y si se les paga el salario. Con mucha más razón. Estaba leyendo... Le creo, veo. Estaba leyendo que algunos decían que era una estrategia nomás para que el equipo rival crea que entra en bajón Cerro Porteño. La gente tiene que entender que una medida de no concentrar no significa que vos, porque no estás cobrando, vas a entrar al partido para entrar a menos. No, para nada. Yo no quiero... Los jugadores tampoco quieren perder. Claro, simplemente no, y no concentrar. Porque la gente dice, no concentró, como si piensa que se fue donde joda ayer. No, no concentrar es quedarte en tu casa, molesto por no cobrar, con tu señora, depende de tu edad, con tu papá, con tu familia. O solo, si viví solo y esperar a que llegue el partido. Simplemente eso, o sea, no es que Cerro hoy por no cobrar va a ir a menos. Porque el resultado puede ser cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de Atlético Mineiro que tiene equipo, tiene cobrado. Y que el tema de no concentrar, como bien decías, no es que se fueron de joda o algo así. No, 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 para nada. De hecho que en Europa, por ejemplo, grandes equipos no concentran cuando juegan de local. Solo cuando juegan de visita. Ahí está, el dato importante. Veremos cómo le va al ciclón esta noche. Ojalá que gane. Ojalá, sí. Bueno, seguimos. Ratifican cárcel en dos casos emblemáticos de corrupción sobre facturación en compra de edificio para el MEC y por la secretaria VIP. Ex ministro de Educación Luis Riar debe cumplir tres años de reclusión y también quedó firme la condena de cuatro años de prisión para el ex contralor general Oscar Velázquez. Vacunación masiva con el aumento del combustible es el título de la foto. Emblemas privados, en este caso ya elevaron los precios de los diferentes combustibles con un incremento alrededor de 400 granillas por litro que definitivamente es la noticia en todos los medios. Títulos laterales, la Corte Suprema definirá si la Contraloría puede auditar a las binacionales. Fondearían Fogapi para garantizar 30 millones de dólares para los créditos. Solo se cura el 50% de los pedidos diarios de camas en UTI. Sí, más de 100 en espera. Sí, señor. Televisores en el Paraguay no están preparados para el apagón analógico. Un gran paso que hay que dar, ¿verdad? En cuanto a tecnología a nivel nacional con las televisores. En este diciembre 2021 se tiene que producir el apagón analógico. Es decir, aquellos televisores que, digamos, no están adaptados, van a dejar de funcionar. Es una preocupación de parte de los canales de televisión abierta o abierto, porque dice... La gente no está preparada. Se hizo una encuesta en IGOP y se llegó a la conclusión de que al menos 45% de la población todavía no tiene el televisor adecuado para el nuevo sistema que eligió Conatel para ese apagón analógico. Y Conatel se resiste a extender el periodo de adecuación para finalmente producir ese apagón. Pues esto puede significar un costo para el dueño de casa, que va a tener que cambiar y actualizar su televisor. Y bueno, algunos lo harán, otros lastimosamente no por la situación actual, ¿verdad? Y es no acceso a un medio tan masivo como un televisor. Y los canales de televisión abierta están preocupados porque dice, probablemente, si se registra el apagón, ya no vamos a tener posibilidades de llegar, de ser más abarcantes, de llegar a más hogares. Y con eso, baja el encendido. En consecuencia, si baja el encendido, menor posibilidad de ventas tiene el canal. Y si eso se produce, ¿qué pasa con el canal de televisión abierto? Menos programa de televisión. Menos programa de televisión nacional y menos trabajadores. Más gente en la calle. Sí. Recién nos veíamos unas imágenes de una persona que a través de su televisión portátil, famosa con antena, puede ver una señal de aire, ¿verdad? Y que es lo que muchos lo hacen. O sea, no todos tienen cable y a nivel nacional, los canales de aire tienen mucha potencia. De hecho, Canal 9 es el canal con mayor potencia a nivel nacional, llegando a cada rincón del país, ¿verdad? No necesariamente necesitando un cable o un deco para poder vernos. ¿Qué le vas a decir a esa gente que tempranito nos escribió y nos envió una fotografía desde La Patria, por ejemplo? Sí, sí, sí. Eso nos ve porque tiene señal abierto. Y porque tampoco el cable llega ya, ¿eh? No, jamás, no. Esas son ideas de gente que piensa acá a 50 kilómetros. A un metro de los ojos. Estamos muy lejos de ser las grandes empresas televisivas a nivel mundial que tienen una llegada con su cable a nivel nacional, que tienen la oportunidad de poder ver de manera digital los canales. Nosotros todavía estamos muy lejos de eso. Así que ojalá que esto se pueda ampliar para que no se dé todavía este apagón que necesariamente muchas personas van a tratar de que se extienda. Y ojalá la Conatel sea también en este caso consecuente. No voy a cambiar mi televisor a tubo, mi tele, con un televisor net. Un Smart TV, un Smart TV. Un Smart TV. Sí, sí, sí. Que necesitas internet, necesitas que sea cable por deco y demás. Bueno, situaciones, vamos a estar siguiendo esto. Vamos a la contratapa con última hora a ver en lo deportivo. Edwin, ¿qué tenemos para hoy? Con toda la furia. Ahí la foto está Juan Patiño, modo Hulk, recordando que Hulk es el que viene hoy. Esperemos que le pare al verdadero Hulk. Sí, porque no la pasaron bien, ni él ni Pulpito en Brasil contra el Atlético Mineiro. En medio de reclamos salariales, el plantel de Cerro Porteño debe ganar al Mineiro para asegurar su pase a octavos. En la foto está Juan Patiño, con toda la furia. Cerro va a tratar de ganar y ya cerrar su clasificación. Si empata también puede pasar, siempre y cuando, más tarde, a las 22, empaten América de Cali y La Guaira. O que gane América de Cali, que tiene un solo punto. Tres tiene La Guaira. Vamos más abajo. Resultado para Libertad. Ganar o ganar. Porque si el Buma gana, ya clasifica. Ya no va a tener chances goianiense en caso de empatar. Se define todo en la última fecha cuando Libertad tenga que visitar a Palestino. Lo otro, 1.400.000 dólares más. Recibiría el equipo de Libertad 900.000 por lo que corresponde a esta fase de grupos. Y recibiría 500.000 por pasar a octavos de final. Bueno, completamos así última hora. Vamos a la siguiente etapa. Es el diario La Nación. Son las 7 y 19. Vamos rápido a ver qué tenemos en la etapa de este medio. Arriga. La Nación habla de los 110 fallecimientos ayer a causa del COVID. Bueno, y al lado se lava las manos. Juez envía a la corte pedido de la Contraloría de auditar Itaipú. Y vemos a Camilo Benítez. Informe confidencial de talla lavado de Leos en Banco Atlas. Destapa el modus operandi del Banco de los Zucolillos. Bueno, según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Colmebol, el Banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leos y autorizó fideicomisos por más de 40.000 millones de guaraníes. Es una disputa bastante particular ya entre ambos medios. Sí, sí, sí. A ESE y La Nación. Cada uno tiene su postura. Bueno, vamos a la fotografía, a la otra fotografía en portada, la principal. Acaban la agresión y volverá la paz, dijo Ronnie Kaplan, quien es vocero de las fuerzas de defensa de Israel. Bueno, aseguró que Israel no está en conflicto con Palestina ni su pueblo, sino con los grupos terroristas bien identificados. Hamas y yihad islámica. Sí. Bueno, a ver las noticias laterales que tenemos de La Nación en esta jornada de hoy miércoles. Estas son las noticias. A la gente ya no se le engaña, dijo Oscar Rodríguez, intendente de Asunción. Debajo, COVID-19. La variante de India afecta niños. Y vamos al doctor José Fusilo y ojo, en Argentina está siendo la variante que más existe ahora, la variante de India. Sí, y que afecta niños. Ojo con eso. Libertadores más que una revancha. Cerro Porteño versus Atlético de Minero. Bueno, 7 y 20. Vamos a la etapa del diario Cinco Días. Continental GNV y el regional lideran el ranking de cartera de CDA. Vamos a la imagen ahora, que tiene en título principal. No tiene sentido. Más presión tributaria. Publica Cinco Días. Jaime Egués e Iván Dumont, autoridades del Club de Ejecutivos y del Centro de Importadores, criticaron la propuesta de crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas, como se plantea en el Senado. Sí, bueno, los proyectistas del Frente Guazú, PLRA y PDP plantean imponer una tasa de 1% y hasta 5% para personas cuyo patrimonio supere los 10 millones de dólares. Sí, señor. Golpazo económico con la suba de precios de combustibles. Sí. Con esto, el incremento de los últimos tres meses es del 13% y se espera como efecto una ola de subas. Sí. La canasta familiar, por sobre todo. Bueno, Petropar, entonces, mantendría sus precios hasta terminar su stock y el viernes podríamos llegar a tener paro, si esto sigue así, ¿eh? Sí. Vamos a... De parte de los transportistas y también de los camioneros. Cierto. Es un gremio muy importante. Cierto. Vamos a tres títulos rápidamente que aparecen en la parte de abajo de la etapa de cinco días. Encuesta. Pandemia sumó a 129 mil personas al trabajo por cuenta propia. Carne. Cese de exportación argentina podría aumentar los envíos de Paraguay. ¿Qué significa esto? Alberto Fernández, el presidente argentino, ya adelantó a la Cámara de Productores Cárnicos de la Argentina que por 30 días e incluso por más tiempo se suspenderá la exportación a otros países, por supuesto, exportación de carne. Ajá. Porque aumentó considerablemente el precio de la carne en la Argentina. Mirá, Borges. Y eso haría que nosotros, productores paraguayos, enviemos más productos, más carne a los mercados que está ocupando Argentina, por ejemplo, Israel y Chile. Imagínate. Son grandes mercados, ¿eh? Y no es por nada. La carne paraguaya está teniendo una calidad internacional. Es muy bien ponderada la carne de nuestro país. Una noticia más en la etapa de cinco días, por favor, y cerramos. El recorrido de los diarios tiene que ver con YPS. Postergan hasta junio la inscripción del régimen transitorio de aportes. Y con esto completamos, ¿eh? 7.23. Rápidamente, cotización de monedas, porque enseguida se viene el bloque deportivo. Mucha información deportiva en esta mañana. 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos a la cotización de monedas en esta segunda presentación, ya que muchos van arrancando recién y dicen, bueno, tengo que ir a la casa de cambio. Hoy tengo que conseguir dólares a la compra 6.580, a la venta 6.680. El euro a la compra 7.000, a la venta 8.000. El peso a la compra 42, a la venta 52. El real a la compra 1.180, a la venta 1.280. Ahí está nuestra presentación de cotización de monedas en esta jornada. Que sea una jornada altamente productiva, ¿eh? Si tenés que cambiar algo, bueno, ahí estaba entonces lo necesario antes de salir de casa. Vamos ahora con una recomendación excelentísima, porque te va a invitar esta propuesta que se viene a salir de casa, pero para ir a donde, Chicha. ¿A dónde vamos si salimos de casa? Para ir al mariscal y más que nada en este mes de mayo, mes de mamá, tu mes Gisela, vas a tener... Ah, bueno, 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 bueno. Vamos a lo más, a permiso. Le quiero mandar un saludo a Hino Almada, que nos está viendo. Y está tirando datos, sobre todo lo que hablábamos de lo analógico y lo digital. Estaba atento a la jugada. Sí, señor. ¿Vos sabés quién está de cumpleaños hoy? No sé si Yaka está arriba para poder pasar la imagen de ella, porque hoy está de cumpleaños. Sí, sí, sí. Una hermosísima bebé que siempre nos recibe con la mejor onda, con su cariño, con su sonrisa. La morocha. Con su tía Gisela y tío Chiche. La morocha más hermosa del planeta. Es la morocha más hermosa del planeta y está en el canal. Y hoy cumple dos añitos. Mirá la guada, cumple dos años. Hoy le mandamos un besote enorme a guadita. Dos añitos. Nuestra compañera más joven. Sí, puro sonrisa, buena onda. Nos recibe ahí en la zona de la cantina con abrazos, con besos. Ahí está con papi, con mami. La verdad que es un privilegio tenerla, porque transmite tanta alegría y buena onda. ¿Vos sabés que a mí me cambia el día cuando voy a la cantina justamente? Y guadita, con una sonrisa gigante y con los bracitos abiertos, me recibe. O cuando vamos junto con Chiche, empieza a hacer el dedito, apunta hacia la tele, que lo está mirando a Chiche. Y la tele de repente entra en la cantina. No, un amor guadita. Bendiciones para los papis, para ella. Una fotaza hermosa de estos dos añitos que cumple. Muchas felicidades de acá. Todo nuestro cariño para ella y para toda su familia, por supuesto. Y ella es la morocha más hermosa. Y después tenemos la rubia. No es la más hermosa, pero hay una rubia. Miren bien, siempre nos reciben su sonrisa. No es hablar, Guillermo. Gracias. La foto de hace 16 años. Gracias, Guillermo. Impresionante la juventud que tenía. Qué maldito. Era el filtro, no era la juventud. 1994 la foto. Para que la gente sepa en qué año fue. En el 94 la imagen de Gisela Cassetti. Cambió mucho, pero bueno, pasan los años. Pasan los años, pasa la vida. Bueno, vamos al móvil. Estamos a full con la vacunación. Segundo día, Gisela. Ayer impresionante. Fue el primer día ayer martes, pero increíble la cantidad de gente que asistió a través del autovac o de manera peatonal. Permiso, no estamos corriendo para acá. Sí, sí, sí. Para ir en este caso a ver cómo está la situación el día de hoy en el formato que presenta la Secretaría Nacional de Deportes. Ahí está nuestra gran amiga y compañera. Ahí está, Emi Baez. Muy buenos días, Emi. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata el fresquito? Buen día, Gisela, buen día a Chiche y a todos los compañeros y, por supuesto, a todos los televidentes. Está fresquita la mañana, pero muy agradable. Es como que la gente viene a disfrutar también al aire libre aquí. Hay un lugar al aire libre para poder disfrutar de la caminata, hacer algún que otro deporte y, de paso, traer a nuestros adultos mayores de 65 años, aquellos nacidos en el año 1959, aquí están los adultos ya aplicándose esta primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Spoonish Bay, son 40.000 dosis que llegaron días atrás y, en total, serían 65.000 las disponibles que, bueno, se van yendo. Esta es la cantidad de personas. Ustedes pueden ver qué cantidad de vehículos. Y hacíamos un recorrido con Hernán desde cinco cuadras antes de la Secretaría Nacional de Deportes. Tenemos la fila inmensa de vehículos y adultos mayores aguardando ingresar aquí. Algunos lo hacen en la zona peatonal, otros llegan hasta el autovac donde estamos ubicados aquí con el compañero Hernán para mostrarles cómo se va procediendo a esta segunda jornada de vacunación para los adultos mayores de 65 años. Vamos a hablar con ellos, vamos a preguntarles cómo se sienten. Una de las señoras que habíamos entrevistado, un enlace anterior, festejada con su boleta de vacunación, hermano, diciendo que ya estoy inmunizada, hay esperanzas. Y eso es lindo ver realmente cómo la gente está celebrando y se está llegando hasta aquí, hasta la Secretaría Nacional de Deportes. ¿Está contento o con un poquito de miedo? Estoy contento y un poquitito con miedo. No, fuerza, señor. Estoy contento y un poquitito con miedo. Muchas fuerzas. Gracias, gracias. ¿Eso trae esperanza? Gracias, gracias. Bueno, ¿su hijo lo trae? Sí, mi hijo, mi hijo. Y bueno, después de mucho tiempo también, ¿verdad? De verdad, sí. Estoy contento porque esto también representa una esperanza para todos. La verdad que sí. ¿Por qué es tu miedo? Y por la gente que dice que da algo de mareo y eso no. Ah, no, tranquilo. Sí. Acá no tienen para cuidar, 30 minutos queda y creo que la mayoría se van contentos y felices. Yo también estoy muy contento. Vale. ¿Y su hijo cómo está? ¿Cómo está el joven? Muy feliz porque feliz. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con la doctora Liz para que nos cuente cómo es el sistema. Doctora, ¿cómo le va? Buen día para la mañana de cada día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, trabajando a full, doctora. A full. Ahora me voy al peatonal a ver que esté todo bien. ¿Está por ahí, doctora? Muchísima gente también. Muchísima gente también. Y hoy es un día especial porque es el primer día de Sputnik que tiene un cuidado diferente. Entonces estamos pendientes. ¿Cuidado, doctora, de la espina? No, y eso se tiene que sacar de un congelador especial que está a menos 20 y 10 minutos para descongelar. Por eso es que tiene un ritmo diferente a la AstraZeneca o Covaxin. Muchísima gente que se vio. Muchísima, muchísima gente. Es lo esperado, es lo esperado, es lo esperado. Bueno, ¿y hasta qué? ¿Cuántas vacunas de la Sputnik van a estar aplicando aquí? Acá en la Secretaría, en Trinidad también, en Loma Pintá también, no es el único lugar. Esperan algunos minutos, 30 minutos. 30 minutos, ustedes pueden ver allá, quedan los vehículos esperando. Hay una ambulancia cerca acá para el autobac y también para el peatonal. Si el paciente se siente mal o algo, toca la bocina y levanta la mano. Entonces nuestra gente va y le controla. Hasta este momento, esta es nuestra tercera semana, no hemos tenido complicaciones. Gracias a ustedes. A la encargada, a la doctora Liz. Bueno, y esta es la situación que se presenta, compañeros. Muchísima gente, muchísimos vehículos, adultos mayores que vienen con ganas de vacunarse. Algunos con un poquito de miedo, como ya mencionaba el señor también. Sí, ¿cómo no, doctora? Sí, que la gente, por favor, traiga un bolígrafo para el llenado de la autorización. Porque eso también nos atrasa y en este caso tiene que ser rápido. ¿Un bolígrafo que traiga? Un bolígrafo, por favor, que traigan para llenar su hoja de consentimiento. Claro, pero también de cuidado. Sí, 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 una ayudita para nosotros va a ser. Gracias, gracias. Y un bolígrafo muy importante que traigan los adultos o los hijos de repente cuando se preparan para venir. Hasta el autobac como también en la zona peatonal aquí en la Secretaría Nacional de Deportes, compañeros. Importante, Emi, este dato, porque sí, hay que completar una planilla, es una firma de consentimiento de la vacuna que vas a estar recibiendo. Y bueno, la novedad que hoy se están aplicando en este caso las Sputnik V, las vacunas rusas, teniendo en cuenta que las AstraZeneca eran las vacunas que se estaban aplicando en la Secretaría Nacional de Deportes. Eso sí, hasta que culminen, son 65.000 vacunas las disponibles, 40.000 de la Sputnik y ya se están yendo prácticamente porque aquí se están aplicando esas primeras dosis. También en el Hospital de Trinidad nos mencionaba la doctora Liz. Bien, terminación de solas dos y tres, entonces para que puedan ir en la jornada del día de hoy, para mantener ese orden y para que esto también pueda ser aplicable para las demás personas que todavía les queda el jueves, el viernes y el sábado para recibir sus dosis. Emi, muchas gracias, te agradecemos por este contacto, para mostrarnos un poquitito la situación desde la Secretaría Nacional de Deportes, un punto importantísimo para la aplicación de las vacunas. Muchas gracias a ustedes, compañeros, y hasta luego. Gracias, Emi, un saludo muy especial desde acá y desde la Secretaría Nacional de Deportes, ahí en la Avenida Eusebio Ayala. Nos vamos rápidamente hasta el este del país, nos vamos hasta Alto Paraná y se encuentra Joel López. También estamos haciendo el seguimiento a los demás centros vacunatorios en el interior del país. Por eso, Joel, ya nos trae la información. Joel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, cómo están? Saludos a los televidentes de la mañana. De cada día nos encontramos en la gobernación de Alto Paraná, justamente acompañando esta jornada de vacunaciones. La larga fila, desde tempranas horas, aquí se observan la cantidad de personas que quieren inmunizarse a esta hora de la mañana. 500 personas van a poder recibir las dosis a esta hora, por lo menos es la confirmación que tenemos desde la décima región sanitaria. Hablábamos con algunas personas a tempranas horas y nos decían que desde las 4 de la mañana están formando las filas para poder recibir los numeritos y ser vacunados. Hay algunas personas que ayer también no pudo recibir por lo menos la dosis, pero hoy vamos a hablar con algunas personas que están formando filas a esta hora. ¿Qué es lo que pueden decirnos? ¿Dónde venís? Buen día. Yo estoy viniendo de Barrio San Vicente. ¿Ayer no viniste? Ayer vine a las tardes. ¿Qué te hicieron a vos ayer? Y ya no hay más números. Y vení mañana otra vez, me dijo. ¿Y con la esperanza que recibas ya la dosis? Exactamente. ¿Los vías, imaginas, Ano? Los vías, Ano. ¿Elle preocupa? ¿Y Mandela han recibido la vacuna? No, no. El problema es que están muchas personas que están enfermas. Y todos mis vecinos están muriendo. ¿Elle preocupa, Mandela? Sí, a la vacuna sema. A la vacuna sema. En caso de que no te alcance, ¿qué le crees al gobierno? Y probablemente que vamos a recurrir a otra... En la Argentina únicamente vamos a pasar a contrabando y para que... Como siempre, le dieron a favor, vecino. Exactamente. ¿Y triste el año en esa situación? Y triste porque cuando... Ahí está. Don, muchas gracias. Muy bien. Vamos a seguir recorriendo y observando también. Buen día, señora. ¿De dónde vienes? Yo vengo del área 4. ¿Y tal? Ya te dijeron que hoy te va a alcanzar. Ayer viniste. Ayer vine a preguntar y me dijeron que dan hasta 300 números, pero más... y fui inclusive al hospital regional y allí solamente a personal de blanco. ¿Desde qué hora estás guardando acá? Desde las 5 y media. ¿Ya mucho tiempo estás parada? Bastante. Yo tengo varices. O sea que realmente, no sé, espero que me toque enseguida. 500 personas iban a ser vacunadas. Así dijeron. Ah, bueno. Entonces, por eso estamos aquí. ¿Estás con esta esperanza hoy de recibir ya? Estoy. Con mucha esperanza. ¿Cuánto es nuestra situación? ¿Tenemos que aguardar de esta manera, de repente? ¿Sabe qué? Yo creo que, no sé si no hay personal suficiente, por eso nos traen todo en un solo lugar. Habiendo hospitales integrados y... ¿Las escuelas también se conocen? También, ¿no? Y después hay estadios. Tenemos muchos clubes que se ofrecieron el 3 de febrero, que tiene más estacionamiento. Yo creo que eso es lo que falta. Porque a medida que va bajando las edades, va a haber más personas. Gracias, señora. De nada. Ahí está. Bueno, esta es una apreciación muy importante que hace la señora. A medida que va bajando, la franja etaria también va a tener más complicaciones. Imagínate llegar a los 30 años que tenemos la población mayor. Esto va a demostrar nuestra realidad de que nos falta organizarnos y prepararnos también para lo que vendrá, compañeros. Bueno, gracias, Joel, por mostrarnos. La gran pregunta a nivel nacional. Alcanzarán las vacunas definitivamente con esta situación que genera mucha incertidumbre. Pero lo importante es ir y cumplir justamente con los días de agendamiento o, en este caso, con la terminación de cédula para poder recibir su primera dosis de vacunas. Esto es muy importante para poder, en este caso, entre todos cuidarnos y generar una inmunización bastante interesante para la República del Paraguay. Destaquemos que volvimos a tener una cifra de más de 100 personas fallecidas en el último reporte que dio el Ministerio de Salud. Dejamos alto para nada. Agradecemos a Joel y nos vamos rápidamente hasta el Colegio Técnico Nacional. Ahí nos acompaña Diego Agüero, en vivo y en directo en esta mañana. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Fiche, buen día. El saludo para todos los compañeros. El saludo para la teleaudiencia. Se están manifestando los estudiantes del Colegio Técnico Nacional, prácticamente a las siete el punto de encuentro aquí, frente a la institución educativa. ¿Qué exigen ellos? Materias presenciales y, sobre todo, aquellas materias técnicas. Y son de diversas especialidades que hoy se manifiestan porque prácticamente se encaminan al segundo año sin tener clases de aquellas materias que son técnicas. Y ahora, un segundito, por favor, aquí para el Sistema Nacional de Televisión. Sí. Bien, ¿están preocupados porque van por el segundo año y no hay clases presenciales? Sí, asimismo, ya va a ser segundo año sin realizar nuestras prácticas obligatorias, realmente. ¿Cuántas materias, o mejor dicho, cuántas tecnicaturas hay aquí? Ocho especialidades. Sí, en total somos 1.500 alumnos. Bueno, el año pasado ya fue un año perdido y este año nuevamente la misma situación. Sí, realmente estamos bastante preocupados porque parece que vamos a seguir el mismo camino que el año pasado. ¿Qué están exigiendo ustedes? Nosotros estamos exigiendo por parte del Ministerio una creación de un plan diferenciado para la vuelta a clases de los colegios técnicos y por parte del colegio, por parte del Comité de Riesgo del Colegio, estamos exigiendo la predisposición por parte de ellos porque realmente desde el principio nos dijeron que no a la vuelta a partir de que la pandemia se puso peor, ¿verdad? Pero realmente las distintas áreas del país ya están volviendo y ¿por qué no la educación técnica? Claro, y sobre todo la parte técnica de lo que ustedes quieren tener, materias presenciales. Sí, así mismo. Nosotros no estamos exigiendo la realización de las áreas de plan común, estamos exigiendo la realización solamente de las prácticas en los laboratorios y talleres. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vos. Y ahora ella es representante de los estudiantes, ustedes verán, son diversas especialidades y al mismo tiempo destacar que ellos están dejando un mensaje con todo este acto que están desarrollando aquí frente a la institución. Reitero, se manifiestan, exigen clases presenciales aquí en el Colegio Técnico Nacional porque se están encaminando al segundo año sin dar clases presenciales, sobre todo aquellas clases y aquellas materias técnicas, compañeros. Y lo que estamos observando de manera muy ilustrativa todo lo que significa el trabajo y ahí están haciendo una fotografía, evidentemente es un momento en donde los chicos se empiezan a manifestar y que quieren tener estas clases de prácticas como Colegio Técnico que corresponde, ¿verdad? Donde lo presencial es vital, Diego. Asimismo, por ejemplo, ellos tienen civiles, me imagino que estos serán estudiantes de civiles, que está electricidad, electromecánica, electrónica, informática, mecánica automotriz, mecánica industrial, química y todas estas carreras necesitan o todas estas materias necesitan realizar esas clases prácticas. Es verdad, bueno, ahí están los chicos y ahí está el SNT, ahí está Diego Agüero para poder llevar esta información que se está llevando adelante frente mismo a la institución con este pedido. Así que, Diego, un abrazo grande, te agradecemos por este enlace. Vos querés, Aníbal, quiere decir algo. Esto es lo mismo, si estos chicos no tocan los instrumentos, es como que quieras convertirte en médico cirujano sin nunca haber tomado el bisturí. Sí, sin una práctica. No vas a ver por dónde empezar la incisión. Tal cual. Así mismo. Tal cual. Y, Aníbal, el agravante que hay alumnos que están terminando este año, es decir, van al tercer año y si este año no tienen práctica, imagínense que tiene que ser el enlace para posteriormente la facultad y probablemente muchos de ellos van a carreras o continúan esa carrera, ¿no? Sí, cierto. Bueno, ahí está la situación frente al Colegio Técnico Nacional. Están los chicos haciendo este tipo de manifestaciones y este pedido por volver a las clases prácticas. Diego, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este enlace y ojalá que pueda llegar a una solución la situación en el Colegio Técnico Nacional. Hasta luego, compañero. Buena mañana para ustedes. Gracias. Igualmente, Diego. Bueno, con nosotros. Bueno, Gisela, súmate, por favor, para poder establecer el contacto porque hoy es un día muy importante y tenemos a nuestra doctora de cabecera porque hoy es un día donde se celebra esta importancia de tener a una profesional médica que siempre esté cuidando la salud de la familia y que siempre esté atenta porque hay horarios y demás en donde a veces necesitamos con urgencia hacer una consulta y tenemos con la predisposición y esta pasión que ellos dan en su trabajo de atendernos gentilmente. Con esta pandemia, con todo lo que sucede a diario, nos damos cuenta lo importante que es el rol de un médico de familia. Y ahí la tenemos a ella, ¿eh? ¿Quién no le pegó un teléfonazo a la doctora Anel en algún momento? Y dice, doctora... ¿Le llamaste a la doctora en algún momento? Sí, sí, la doctora Anel. Quiero aplaudirle yo personalmente a la doctora Anel, que en su momento ha respondido sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de problema y me ha dado siempre con un toque de amor, cariño y pasión la respuesta necesaria. Así que, doctora Anel, nuestra médica familiar aquí con nosotros presente. Feliz día y, bueno, qué placer saludarla. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el saludo y a través de ustedes también. Llega de la especialidad en este día tan importante para nosotros realmente. Es una especialidad que, como ustedes lo dicen, ¿verdad? Es una especialidad troncal de la que nosotros lo mencionamos. Son tres años de estudio para formarse luego de recibirse de médico. Y, bueno, la idea es ofrecer al paciente y a la familia y al individuo de la familia una atención personalizada, una atención sanitaria primaria, continua e integral. Esa es la finalidad de esta especialidad. Y, como bien lo dicen, en la pandemia ha salido a relucir realmente la importancia de que un país cuente con un sistema de atención primaria a la salud fortalecido, robustecido para poder dar al pueblo, a la sociedad, toda la solución de un seguimiento continuo, cercano, empático y, por sobre todo, continuo y trabajando realmente en coordinación con las diferentes especialidades para, entre todos, poder llevar adelante la prevención, por sobre todo, que es el enfoque que lo da la especialidad de medicina familiar, por sobre todo, está prevenir y luego darle un seguimiento continuo a todas las patologías y las enfermedades más prevalentes de la sociedad. Doctora, tienen una carrera bastante larga e intensa todos los médicos, ¿verdad? Pero, por sobre todas las cosas, nunca terminan de especializarse, de ir recibiendo información de todo tipo. Ahora, por pandemia, no quizás, pero congresos de aquí para allá, visitando a otros médicos a nivel mundial, conferencias. Es así, ¿verdad?, que van ustedes ampliando todos sus conocimientos. Así es, Gisela, realmente es una vida continua de formación y eso abarca todas las especialidades. Desde hace prácticamente poco más de un año lo hemos visto, que cuando aparecen nuevos casos y nuevas afecciones, más aún nos vemos comprometidos en la necesidad de formarnos, de estudiar, de investigar, por sobre todo, de estar siempre a la vanguardia de todo lo que sucede y los nuevos avances que existen en las diferentes enfermedades. Si bien estuvimos viendo que en estos últimos meses siempre se han solicitado más terapistas, se han solicitado más terapias en el país, pero realmente también se necesitan más médicos de familia en Paraguay. Porque el médico de familia es el que está en las trincheras, es la que está cerca en la comunidad, digamos, asesorando a las familias y a las personas para trabajar en conjunto. Lo que nosotros más queremos es que los pacientes curen en la casa, que requieran lo menos posible llegar a un hospital, y más en estas circunstancias donde realmente los hospitales se encuentran colapsados, y lo que necesitamos es alivianar el peso del sistema sanitario, que en este momento actualmente se encuentra bastante saturado. Es poder orientarle al paciente con qué es lo que tiene que hacer para prevenir desde la base de la formación, del conocimiento de una patología, el seguimiento que puede ser no siempre presencial, pero puede ser virtual o a distancia, pero es esa contención que el especialista le va a dar al paciente y la tranquilidad de haber tratado previamente y que ese médico de familia o ese médico de cabecera conoce al entorno familiar, al paciente, y que en este caso, en el caso del coronavirus, es un paciente, y todo el entorno se ve responsabilizado e involucrado en el cuidado del paciente y para evitar la dispersión de un virus como el que tenemos ahora. Doctora, usted como médica de familia, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía? Estamos en una etapa nuevamente complicada, esto puede llegar a ser peor. Imagínese que la cifra volvió a superar 100 personas fallecidas en las últimas horas a causa del COVID-19. Quizás que fue un reflejo por el Día del Trabajador, ¿verdad? Ahora podría darse nuevamente esto después del festejo del Día de la Madre. ¿Qué le decimos a la ciudadanía con respecto a los cuidados y protecciones que debe llegar a tener en esta etapa difícil nuevamente? Correcto, Chiche. Como en todo, siempre esto fundamentalmente es conocimiento, es aprender a fuerza de repetición y no nos vamos a cansar de repetir los puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Primero, respetar las medidas de bioseguridad, que son fundamentales, son el pilar para evitar o mitigar la dispersión de este virus. El uso correcto de tapabocas, siempre decimos que cubra todo el rostro, que es fundamental no dejar espacio para que el virus ingrese. El aislamiento y asistencia inmediata ante los primeros síntomas de sospecha. Tener un cuadro de fiebre, dolor de garganta, pensar que puede ser solamente un cuadro de rinitis estacional para aquellos que lo tienen, o sinusitis o un cuadro de asma, sino que pensar primero en la posibilidad de descartar lo que realmente es más frecuente en este momento y que está prevalente entre nosotros. Mantener informado a su médico sobre la evolución del cuadro. Un paciente que ya es diagnosticado debe mantenerse en contacto permanente con su médico, de la forma que fuera, con un mensaje técnico. Eso le ayuda al profesional a guiar al paciente y determinar en qué momento ese paciente debe ir a la urgencia, debe ser derivado y requiere una atención más especializada. Ser responsables con los cuidados en entorno familiar. Si yo sé que tengo síntomas, tener en cuenta y ser empático con un abuelo, con un familiar adulto mayor, un paciente que tenga factores de riesgo en la casa, aislarme inmediatamente y ser responsable. No callar esos síntomas, sino acudir inmediatamente. Y por sobre todo, no esperar a llegar a las formas más graves para acudir al hospital. Minimizar inicialmente los síntomas y luego cuando ya la cosa está bastante avanzada, querer acudir al hospital. Quienes han recibido la primera dosis, esto es fundamental, Chiche mencionar que hay muchos pacientes, productos que se están vacunando en estos momentos, pero reciben la primera dosis y creen que con esa primera dosis ya están inmunes. Y eso no sucede, eso hay que esperar a que el paciente, luego de la segunda dosis, pueda completar la formación de anticuerpos. Doctora. Muchos estamos viendo. Sí. Sí, disculpame que te interrumpa, pero es hasta casi personal quizás mi consulta, la verdad, por el tema de que ya mis padres empiezan a vacunar y demás, papá ya lo hizo. Cuando uno tiene una molestia, ya sea un poco de fiebre, esa fatiga, o hasta incluso que se pueda elevar un poquitito la presión, es parte del proceso normal tras una aplicación. Y la segunda pregunta, esto podría llegar a ser una preocupación si es de manera constante o tiene que durar un cierto tiempo, 24 horas, puede llegar a durar más días, esa sensación para dejar un poco la calma en la ciudadanía porque recién estuvimos con un móvil y un señor tenía miedo porque estaba con esa situación adversa que puede darle la vacuna pos aplicación. Perfecto, interesante la pregunta. Y generalmente en algunos pacientes pueden presentarse una cefalea intensa al día siguiente de la aplicación, pero son síntomas muy leves que lo vemos también muchas veces con otras vacunas y duran como máximo puede durar 24 horas estos síntomas. Pueden ir desde un leve escalofrío, desde una cefalea, una sensación de cansancio, una astenia, pero no es absolutamente nada que tenga que preocupar y es algo que perfectamente se puede manejar con cualquier antipirético, cualquier analgésico que lo tengamos a mano en la casa. Generalmente nosotros estamos aconsejando para que los pacientes lo tengan en cuenta. No se presenta en todos, hay personas que perfectamente toleran la vacuna y no tienen ningún síntoma asociado, pero es algo muy importante. Y como habíamos dicho también, tener en cuenta que con esa una vacuna, igual sigue con esa una dosis el paciente sigue en riesgo. Si alguien en la familia adquiere el virus, ese paciente todavía está, digamos, en franco de riesgo, por lo cual siempre es importante continuar con los cuidados hasta completar esa segunda dosis. Es fundamental. Y tener en cuenta que ahora estamos llegando a temporadas de frío, se acercan los tiempos, tiempos de cambio de temperatura donde estamos, vamos a estar más encerrados en ambientes poco aireados. Las aglomeraciones son nuestro contrario en este momento. Mantener una alimentación sana, balanceada, reforzar la inmunidad y por sobre todo, no descuidar las afecciones base que cada paciente tiene. Si hay hipertensión, si hay diabetes, si hay dislipidemia, por favor acudir y tratar con sus médicos de cabecera para mantener al rango y controlado todos estos factores. Doctora, una última preguntita por mi parte, como para ir también cerrando por el tiempo que sabemos que le robamos a estas horas, los pacientes ya están con muchas consultas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo la edad para vacunarme, están llamando a vacunatorio, no sé que estoy ya con el COVID positivo y me vacunan? ¿Qué consecuencias puede traer eso? Porque por lo que yo entiendo y hasta donde sé, no tenemos que vacunarnos cuando tenemos presencia de algún virus ya en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago si soy un asintomático o lo que fuera? ¿Cómo despejo la duda de si tengo o no tengo posibilidad de vacunarme para no armar un zarambí con ese organismo? ¿Verdad, Diego? Claro, claro. Es muy importante que el paciente que se vaya a vacunar tenga la total certeza de que no está incubando o no está en fase de incubación de un cuadro viral porque no se recomienda acudir con ninguna vacuna que tenga contenido o base viral recibir la vacuna porque puede causar una alteración en la reacción inmunológica que puede tener el paciente. Es decir, exacerbarse los síntomas o incluso adquirir formas más severas del virus que se está desarrollando en ese paciente. Por lo tanto, es muy importante que el paciente se mantenga en comunicación con su médico de cabecera. Por experiencia, tengo muchos pacientes míos que se comunican y me dicen, doctora, ¿puedo recibir la vacuna? Estoy en condiciones, necesito hacerme un hisopado antes de recibir la vacuna. Ante la menor duda, mantenerse en comunicación con el profesional para poder recibir las orientaciones específicas. Si un paciente puede que sea alérgico, tenga síntomas propios de su enfermedad de base, una alergia, no hay inconveniente que reciba. Pero si está incubando un cuadro viral, hay fiebre de por medio, astenia, cansancio, dolores musculares, es probable que ese paciente esté incubando en fase de incubación. Nos está sucediendo con pacientes adultos que se están vacunando, que van a la consulta y luego desarrollan la enfermedad, porque en el entorno familiar ya hubo personas que se dieron positivos y ese paciente se va ya en fase de incubación a recibir su vacuna. De modo que es imperativo que los pacientes se mantengan comunicados con un profesional de la salud para recibir las orientaciones antes de ir a vacunarse. Muy bien, doctora, excelente. Entonces, creo que despejamos muchísimas dudas y volvemos a insistirle a la teleaudiencia. Así como nuestros hijitos tienen un pediatra, nosotros los adultos necesitamos también tener un médico amigo, un médico de cabecera, un médico familiar, como es esta fecha donde celebramos esta profesión, esta especialidad. Así que todo nuestro cariño de parte del señor Aníbal Espínola, de parte de Freddy Almirón, Edwin Storrer y, bueno, y quienes les saludamos desde aquí en pantalla. Felicidades, doctora, y muchas gracias. Gracias, que tengan un feliz día a todos. Igualmente. Hasta luego. Bueno, ¿tiene recomendaciones usted? Sí, pero yo voy a hacer una rotación. Venga, 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 por acá. Yo me voy a mudar para estos lados. ¿Por qué? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 8 con 36. ¡Qué rápido! Vamos a la ducha, señora, señor. Si hay que tomar una ducha fresca antes de arrancar la jornada, entonces es momento de recomendarte DAP. La estrella de la ducha, por supuesto, porque es el jabón, el único jabón con un cuarto de crema humectante y pH neutro. Te lo recomendamos en la mañana de cada día por ese aroma, esa fragancia también tan original que tiene. Es una fragancia que deja tu piel durante todo el día con un aroma muy, muy, muy suave. Llegó el momento de cocinar exactamente. Hoy cocinamos. Hoy cocinamos los caceritos de pollos caseros que son realmente una maravilla. Ya tengo ya, mirá. Hoy vamos a hacer una versión medio oriental lento. Vamos a hacer unos nuggets agridulces, exactamente. Bueno, ya tengo adelantado porque sabemos que cocinar realmente estos nuggets son súper fácil, 14 minutos en el horno precalentado. Ya lo tengo en el horno, como diría un gran productor. ¡Uy! Estamos en el horno. Mirá lo que es. Listo. Cuidado, no te queme mi querido carlitos. Mirá, ya tenemos cocinadito. No hace falta regalar el aceite, nada, nada, nada. Así que, ¿quieres probar uno, Carlitos? ¿Quieres probar? ¿Eh? ¿Quieres probar uno, Carlitos? ¿No? ¿Eh? Dale, dale, yo te invito. ¿Cómo estás? Ya tengo que no te quedar con el dedo. ¿Eh? Sí, totalmente. Vamos ahí. Ahí, eso. A ver. William, vení, vení, disfruta. Vení, William. No, 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 marquito, marquito. Dale, ahí, dale, dale. Eso. ¡Qué rico! ¿Eh? Qué bonito. Qué barba metido, ¿eh? Viste cómo es la barbita que metió, papá. Bueno, vamos a arrancar rápidamente. Tenemos ya los productos aquí. Bueno, hace mi aceite otra vez por William, ¿verdad? ¿Dónde está mi aceite? Acá está. Ahí está, William. Ah, de William. ¿Eh? Ahí. Y ese coño. A ver. Ponemos un poquitito de... Acá está, por eso no sale. Ahora sí. Ahí está. Un poquitito más. Dejo por acá. La idea es hacer una mezcla de vegetales lo que tengas en casa. O sea, no complicarle con alguno en específico. Mientras más colorida sea, más llamativo va a ser. Entonces, vamos con locotito verde. Acá tengo, mirá, una mezcla de ajo y jengibre. Para darle ese aroma y ese gusto diferente a nuestra comida, ¿eh? Ajo y jengibre. Buena cantidad. Vamos con zanahoria cortada así, mirá. Tipo en diagonal. También. Vamos también con un poco de zucchini cortado del lado de la cáscara, ¿ves? Perfecto. Zucchini. Vamos también con un poco de zapallito de tronco. Esta es la mitad de un zapallito de tronco, ¿ves? Zapallito de tronco. Y acá tengo una mezcla de hierbas de perejil y curatú también, ¿ves? Ahí. Vamos acá, todo. Mucho. Ahora vamos a esperar. Cuando hablamos de salteado, siempre hablamos de poco tiempo de cocción, poca cantidad de materia grasa y temperatura al máximo. Esto va a generar justamente que quede crocante todavía, que sea jugoso por dentro y que acompañe muy bien porque después tenemos que poner la salsa. Si no conseguís, locote rojo, otra opción es como yo. Utilizar el tomate que lo vamos a agregar al finalizar el salteado porque esto va a soltar mucho líquido. Y la idea es que quede como que suelto, ¿ves? Lo mezcla bien y ya se siente. Bueno, vamos a condimentar con lo que quieras. Mientras voy sazonando, quiero hablarte justamente de los fantásticos productos que tiene Pollos Caseros, en este caso de los nuggets que son realmente maravillosos. Pollos Caseros presentan un pollo de más de 2,5 kilos de puro sabor, ¿sí? A tan solo 25.000 guadagnías por unidad, ¿eh? Probá el pollo familiar de Casero, que rinde muchísimo más. Te cuento que esta promoción exclusiva está en las tiendas de pollos caseros. Una queda sola en Ruta Transchaco. Ahí, si te vas hacia el limpio, por decirte, es a la mano derecha. Y si venís de justamente del limpio, te queda la mano izquierda antes de llegar ahí a la expo. Y el otro te queda en Abasto Norte y Paraguari. Así que, bueno, además, con la promo de papá y mamá te podemos llevar miles de premios directos. Desde productos a tu casa, parrillas, todo lo que vos quieras. Imagínate, Pollos Caseros más grandes rinde más. Pollos Caseros, cuidados como en casa. Bueno, le agrego un poquitito de sal. Por acá. Y mira lo que empieza a tener. El aroma que tiene ya es fenomenal. El jengibre cuando empieza a saltearse con el ajo, te juro que es fantástico. Ahí un poquito más. Bueno, vamos a ver. Podemos ir agregando ya. Ya a separar un poquitito. Un poquitito, un poquitito, un poquitito, un poquitito más. Ahí va. ¿Eh? ¿Verdad que? Se dije, tiene un aroma maravilloso. Veamos que hay mi espátula. Ahí, esa no. Eso no está a los grandes. Ahí. Ahí se pide. ¿Verdad? Mareando. De a poco. Otro. Maravilloso. Ahí está. Esto lo podés también si querés freír. Pero yo te recomiendo que lo hagas al horno. Queda súper bien. No hace falta, como te digo, darle nada a aceite. Y tan solo en 14 minutos ya lo tenés listo. Y lo más lindo, que están elaborados de pechuga de pollo. Imagínate, está dando algo realmente fantástico a tu familia. Ahí está. ¿Cómo? ¿Frito? Sí, frito. A mí personalmente me gusta más al horno. A mí personalmente. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy para el partido de cerro. ¿Eh? Una mayonesa de ajo. ¡Ja! O sea, a ver cómo entra. Ya empezamos. ¿Qué? Ya empezamos. ¿Por qué los jaguarete no? ¿Verdad? 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 Cosas como esas los jaguarete tratacó, mi querido Cachito. ¿Eh? Yo no estoy de dieta, digo jaguarete. Ahí va. Vamos alejando todo. Completito. Ahí va. Ahí está. Un poquito más. Para ir finalizando, aunque no creas. Le voy a agregar. Estoy esperando, no va a parar el último ingrediente. Que en este caso, viene a ser la salsa de tomate. Y agua. A ver. Correcto. Voy a revolver. Esta es la última parte. Le voy a poner, si quieres le puedo poner miel. Si quieres le puedo poner edulcorante. Lo que vos prefieras. Y enseguida ya lo vamos a presentar. Aguantamos un chiquitito más. Esto lo voy a dejar que se pegue. El sabor justamente del ajo, de la salsa, de la miel, lo demás. Veneta, los naets, y que es realmente fantástico. Enseguida seguimos con esta propuesta dulzona. Qué rico, lorcito. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? Hola, Ches. ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? De maravilla. Contento, feliz. Qué bueno. Qué lindo miércoles, ¿verdad? Totalmente. Está fresquito para el ñami ñami de tu comida. ¿Verdad que sí? Entra. Entra como un loco. Así que vamos rápidamente al cierre de Pollos Caseros. Pollos Caseros. Más grande. Rinde más. Presentó, la cocina de la mañana. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. No sé si se escucha. Tiene que ser por debajo ese. El tipo así. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Ahí está. Ahí está. Bueno, más o menos. Gracias, Chiste. ¿Cómo estás? Ewin, G, Freddy. Qué rico. ¿Cómo están? Bien. Nosotros acá con ganas de poder conocer más acerca de los destinos y estábamos hablando fuera del aire con Raúl. Qué increíble la llegada de Canal 9 vos que estuviste viajando en estos días. No, y le quiero mandar un abrazo grande a toda la gente de Concepción. A toda la gente de Concepción. Valemita, Gatillá, Belén. Tremenda la recepción, tremenda la recepción. Me sorprende gratísimamente la llegada que tiene el SNT en el interior. Y nada, en serio conmovido por la recepción y muy contento de estrenar. Bueno, ese material se viene un poquitito más adelante. Vamos a estar preparándolo para agosto. Pero súper contento por el impacto y por la llegada del SNT. ¿Y cómo está la movida por el interior, Raúl? ¿Por qué estás viajando? ¿Se está reactivando? ¿Estás notando movimiento? ¿Está todo muy cerrado, muy parado aún? ¿Cómo está? La gente está tímida, está cautelosa, pero se mueve. Lo cual es bueno, ¿verdad? Lo cual es bueno no interpretar, entender los tiempos que corren, saber de las distancias sociales, saber de los horarios restringidos. Y a mí en particular me sorprendió la educación de la gente en Concepción, ¿verdad? En todo el departamento, en todas las ciudades. Se sabe hasta qué hora es. Se pide el permiso quizá a las autoridades locales para atender 30 o 40 minutos por despacho, por el take away y demás, por las que la gente pasa a llevar los pedidos. Pero impresionante, impresionante. Y se sigue moviendo, Chiche. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y hoy, de alguna manera, parte de lo que les quiero contar tiene que ver con seguir moviéndose y también reinterpretando los espacios. El lugar que van a ver a continuación es un lugar que normalmente, una localidad más bien que normalmente, se relaciona mucho con el turismo religioso y precisamente por la fe que acarrea la Virgen de Cacupé. Hablas de Cacupé, de esta hermosa ciudad. La famosa ciudad serrana que le dicen. Exactamente. Pero ahí hay mucha movida y esta es una de ellas. Bienvenidos a una nueva aventura a Mil Kilómetros del Mar y esta sí que es una aventura. Si quieren saber cómo terminé acá, por favor, quédense porque esto arranca así. Y en serio es una aventura. ¿Verdad, Kiki? Sí. Está muy bien. ¿Qué es Estancia Aventura? Estancia Aventura es una estancia de turismo y de naturaleza. Puedes venir para pasar un día, vienen con su familia, con su grupo y se alquilar las casas. Tenemos canchas de tenis, de vole, tenemos la piscina, se pueden caballar también. ¿Vos sos profesora de agitación? Sí, profesora de agitación. Entre tantas otras cosas. Este caballo se llama Chú, pase tu caballo. Este es el estribo, ahora voy a poner. Es lo que no hay que perder, normalmente dice no pierdas los... ¿Vamos a meter las vacas? Sí, vamos a meter las vacas. Ya empezamos. Podemos ir arriba y así hay otro caballo y vaca, tenemos que meter también. Dale, vamos. Kiki, me trajiste a trabajar. Te está enamorando. Y Kiki, las palabras son cualquier cosa, digo, ¿verdad? Sí, sí. Cualquier cosa. Eh, yo, vía Perón. Cualquier cosa funciona. Yo pensé que esto era mucho más específico. Esperamos para ustedes para venir acá, para disfrutar la estancia, los animales, la piscina, el sol y la comida que tenemos. ¡Qué espectacular! Mi ámbito es lo que uno puede disfrutar, porque es cerca, Raúl. Es súper cerca. Cordillera está acá al toque. Es súper cerca. Ahí que la veo a Kiki, a toda la gente de estancia de aventura, se ve también ahí. Hay estudiantes de intercambio permanentemente que van y vienen a aprender. Y justo ahí la torta de chocolate ha pedido, vos podés hacer todos los pedidos, podés seleccionar, hay un menú acotado, pero muy, 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 muy significativo y muy rico. Y un poco lo que te decía, Kiki, vos no podés imaginar que está en cada coupé, está a básicamente kilómetros, un par de kilómetros más, un par de kilómetros menos, este tipo de cosas. No es la única estancia, no es la única estancia que propone Turismo de Granja en cada coupé. Así que el desafío, o más bien lo que les pido a todos, y esto no es solamente con la gente de cada coupé, sino de todos lados, invitar un poquitito a redescubrir. Muchas veces, muchas veces, y esto no pasa nada más que acá en Paraguay, pasa en muchos lados, que te vas y de repente tu amigo te recibe, che, y vamos, no sé, a tal basílica. Y el tipo no entró nunca, vive ahí, pero nunca entró a una determinada parroquia o algo por el estilo, porque da por hecho que va a estar ahí siempre. Claro, cierto. Entonces, redescubrir esos espacios, ponga Google Maps, ponga museo, por ahí tienen un museo de algo que ustedes no sabían en su ciudad. Ayer que fue el día del museo, así que una buena oportunidad para ir el fin de semana a conmemorarlo. Cosa por el estilo. Y también no den por hecho que las cosas siguen todas igual. Muchas veces hemos visitado estos lugares turísticos de chiquititos, que vas con 5, 10 años en excursión o algo por el estilo. Y primero que evolucionó, y segundo que la percepción que tenés cuando te vas a estos lugares también es otra. Así que simplemente a redescubrir Paraguay, a redescubrir, a reinterpretar el país. Y es el mensaje un poquitito del día de hoy. Me encanta, porque esto, aparte de mostrar lugares así con mucho verde, hay hoteles muy buenos ya en la zona de Cordillera, en Cacupé, en la ruta para llegar a Cacupé. Lugares amplios, lindos, en donde estaba aquel mítico parque Anca antes. Y que, bueno, de verdad, tuvo un crecimiento interesante esa zona. Bueno, investiguen la palabra glamping también, ¿eh? Glamping, glamping, glamping. Que es esto, mira cómo paró rápido la oveja, que le gusta el glamour. Pero bueno, son cosas que pueden descubrir. Como siempre les decimos, si tienen cualquier duda, cualquier situación, sigan a Mil Kilómetros del Mar en redes sociales. A mí en particular me pueden preguntar como arroba, no soy neo. Y nos estamos yendo, esto aviso rápido y demás, este jueves nos vamos a... Mañana ya, ¿verdad? Mañana, mañana. Partimos a grabar para Pilar. Así que a toda la gente que esté en Pilar, nada, vamos a estar por ahí, será un placer encontrarnos. Lo van a ver a Raúl recorriendo la zona de Pilar. Así que a la gente de ese hermoso lugar y de esa hermosa ciudad de Pilar, un arazo muy, pero muy grande. La gente en Yenbucú, un arazo grande. Bueno, gracias por acompañarnos, Raúl. Genio de genios. Por favor, a ustedes. A Mil Kilómetros del Mar, no se olviden. Están viendo en pantalla también los horarios para que ustedes puedan disfrutar de los capítulos que también son emitidos en Paravisión y en Sur TV para que puedan hacer el seguimiento de todo lo que ofrece esta gran propuesta televisiva que está en el grupo del SNT. Bueno, vamos a hablar de Samsung, vamos a agradecer a las marcas que nos acompañan y vamos hasta Gisela, que hace estar. Acá estoy, acá estoy. Yo vengo junto a vos, ¿no? Si Mahoma nos va a la montaña. Bueno, ya estamos en la recta final del programa, son las 9.16. Invito a que venga Aníbal. Mientras ellos van llegando, quiero invitar a todas las mujeres, a todas las mujeres que están en estos momentos dando de mamar, porque hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Ah, mira, qué interesante, Gisela. Así que ahí vemos plaquitas donde van a poder ustedes comunicarse, contactar y averiguar, dependiendo de dónde viva. Pero acuérdense que cuando donamos leche materna, leche humana, estamos donando vida. Esto es para ayudar a disminuir la mortalidad infantil y disminuir las complicaciones futuras de recién nacidos de muy bajo peso. Tienen toda la información en la página del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Así que no olviden informarse y donar mamis, considerando que hay muchos niñitos, muchos recién nacidos que necesitan este aporte de vida, este aporte de leche materna. Ahí están los números, para que la gente pueda hacer sus llamadas. Qué importante esto, Gisela, para poder destacar en este día que se celebra a nivel mundial. Día Mundial, sí, de la donación de leche materna. Fantástico. Bueno, vamos a la cocina. Venga, Aníbal, por favor, acompáñennos, porque tenemos el menú de hoy de la mano de casero con Freddy Alminón. Impresionante esto, ¿eh? Una consultita nomás tengo. Cachito estaba buscando su miel. Se le duró la semana, Cachito. Cachito, tu miel. Cachito estaba pegando la miel, ahí está, lo tiene. Estaba buscando tu miel hace rato ya, Cachito. Tamaño Cachito. Un cachito de miel para Cachito. Sí, no, se le duró un mes. Bueno, tenemos lista la propuesta hoy, realmente está maravillosa, está súper saucer, siempre el jengibre. Vamos a encontrar, está llegado. No, no. No te disfrutes. Tiene toda mano acá. Qué trabajo. Este tiene apertura mental. A Chiche. A Gise, Gise, dije. No, mentira acá. Qué belleza, ¿eh? Ahora Gisela. No, ya, no quiero. Bueno, le voy a bañar ahí. ¿A quién? No, no, gracias a Freddy. A la milones. Gracias. Yo lo quería, ¿verdad? Está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Te acordás de ese tema de Ricky Martin? Una mordidita. Sí. Una mordidita, bueno, ahí está la mordidita de Chiche Corta. ¿No haces algo esta noche? Tipo para cenar esto también. Me da disculpar, pero yo soy un señor casado. Maravisco, pero así no. Así no, así no van las cosas. Bueno, tenemos informaciones con Aníbal antes de cerrar el programa. Sí, hay muchos temas que desarrollar todavía. Lastimosamente no lo pudimos hacer. Masiva concurrencia de personas en cada cupé. Solamente en cada cupé ya se puede vacunar el departamento de Cordillera en varios otros distritos, en distintos puntos del país. Ya no hay vacunas. Y en la conferencia de prensa que dieron en Salud Pública dieron todos los detalles. Y la situación se complica. Qué bárbaro, ¿eh? O sea que no podríamos completar la semana si esto sigue así, Aníbal. No, 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 de hecho que varios distritos, varios departamentos ya no van a completar la semana. Qué bárbaro. Qué lástima. Ojalá que puedan llegar las vacunas que hoy ya está adelantando Aníbal. Las siguientes dosis para este mes de mayo. ¿Podemos repetir las cifras que habías anunciado? Supuestamente 734.400 dosis, ¿verdad? Supuestamente. Pero de ahí que se cumplan, se concretan, ya es otra historia. ¿Y para la segunda dosis? ¿Qué bárbaro? Para la segunda dosis están aseguradas. Ah. Lo que terminaron son las, para la aplicación, las primeras dosis. Ok. 65.000 vacunas tenemos para las, para la primera dosis. Esta franja de 1956. 55, 56. Pero 120.000 personas están inscritas de esa franja etaria. Esas están conservadas, guardaditas. Sí, 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 están todas. Bueno, eso da una tranquilidad para los que les aplican. Y las Sputnik no se van a aplicar en todo el país, sino solamente en algunos lugares, porque tiene otro manejo en cuanto a la temperatura. En la Secretaría Nacional de Deportes de hoy ya están aplicando las Sputnik y dejando la AstraZeneca, que fue la que más se había aplicado en ese lugar. Bueno, nos vamos. Tenemos que cerrar el programa. Ya estamos fuera de horario, cinco minutos nos pasamos. Así que, perdón. Aníbal, será esta mañana. Hasta mañana, cuídense. Será esta mañana, Gise. Hasta mañana. Será esta mañana, Freddy. Hasta mañana. Hasta mañana, Edwin. 18.15, hoy Libertad a las 20.00. Ojalá los dos puedan clasificar. Bueno, gracias por acompañarnos. Mañana a las 5 y media en el SNT estamos de vuelta. Gracias por elegirnos. Chao.